Hacerlo también y siendo conscientes de que somos la red de apoyos a personas con discapacidad más importante de España. Tenemos el mayor número de centros y servicios en todos los lugares del territorio del Estado español y eso es una importante preocupación, que se pueda hacer bien en todos los lugares. Así que desde esa responsabilidad y desde la humildad también, hacemos esta propuesta de documento de desescalada que ha tenido en cuenta los nuevos planteamientos de la autoridad competente. Las distintas fases y esas distintas fases vinculadas a tres ámbitos. El control sanitario, la seguridad y los apoyos a las personas. Y que esos apoyos también encuentren un equilibrio entre el control sanitario, la seguridad y también una vida lo mejor posible para todos y todas. Vamos a desplegar esa propuesta y lo hacemos de la mano de dos paneles de expertos que yo creo que tenemos que valorar. Es importante la aportación que se ha realizado de las distintas federaciones que componen plena inclusión. Muy importante el trabajo del panel de expertos que han revisado y han aportado y han rectificado las propuestas que al final han visto la luz. Y en ese sentido, pues toda nuestra gratitud. Saludar especialmente a Manuel Posada, que siempre tiramos de él como una referencia. En el ámbito de la salud y en el conocimiento de la discapacidad intelectual o del desarrollo. A Juan Pablo Torres, presidente de Plena Inclusión Castilla y León y experto en salud pública. En él se concitan ahora distintos roles que la verdad es que, bueno, pues conociendo su cercanía y compromiso, pues nos han servido para dar mayor solvencia técnica a nuestra propuesta. A Javier Sánchez, capitán de la UME, muchísimas gracias también por contribuir y ya que tengo la posibilidad de agradecerte a ti como miembro de la Unidad Militar de Emergencia, toda la ayuda, todo el apoyo, toda la cercanía que nuestras organizaciones han sentido con ese servicio generoso que habéis hecho a lo largo de todo el Estado español. Y a Ana Carratala, que también, bueno, pues es una experta en apoyos, es médico y también tiene mucho conocimiento. Ese panel nos va a dar claves muy importantes vinculadas a esos aspectos que hablábamos de seguridad, de salud y de apoyos. Y nos dará también orientaciones y lo guiará, seguramente que magníficamente, nuestro compañero Daniel Collado, gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Para luego, pues tener el lujo de conocer de primera mano, pues las experiencias de organizaciones tan referentes para nosotros y que están en la vanguardia, como son Ampros, de Plena Inclusión Cantabria, como es Goravide, de Cebas, Plena Inclusión Euskadi, como es Atadi, Plena Inclusión Aragón, o como es Asprodes, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Por tanto, yo creo que hemos podido armar un seminario de máximo interés, de personas que tienen muchísimo conocimiento, y al final esa es una gran riqueza de Plena Inclusión. Plena Inclusión se define por ser una red que comparte generosamente un proyecto común para la buena vida de las personas, de las personas especialmente con discapacidad intelectual, de desarrollo, y sus familias, y abiertos a la comunidad. Tenemos la suerte también que ha querido acompañarnos el director general de Políticas de la Discapacidad, Jesús Celada, y que le valoramos mucho su presencia en este momento, de dificultad, de incertidumbre, donde todos y todas vemos que el camino lo tenemos que ir creando y construyendo juntos. Es importante tener la presencia y el ánimo de las autoridades, en este caso del Gobierno de España. Así que, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que nos puedas dedicar unas palabras en esta presentación. Sí, buenos días. Gracias, Enrique. Por supuesto, agradecer a Plena Inclusión que me haya invitado a abrir este webinar, este encuentro virtual. Nunca los salones de nuestras casas fueron tan grandes, ¿no? Veo que hay más de mil participantes, muestra del buen trabajo y de la buena convocatoria que siempre Plena hace, precisamente, y no es casual, el año pasado participé en la Cumbre Internacional de la Discapacidad, que se celebraba en Argentina, y allí precisamente coincidí con Enrique y con técnicos de Plena, pues compartiendo con otros países las experiencias de Plena Inclusión en España, el conocimiento que Plena ha desarrollado en España, ¿no? Vivimos, afortunadamente, en un país donde el tejido asociativo es un tejido muy fuerte, muy potente, cada vez más internacionalizado. Hablamos de los grandes profesionales, que evidentemente los tenemos en el ámbito sanitario, aplaudimos todos los días a esos profesionales del ámbito sanitario, pero ese mismo aplauso también debería ir dedicado a grandes profesionales del ámbito social que se han ido formando con los muchos años que llevan trabajando entidades como Plena y que en España tenemos que sacar pecho también de esos grandes profesionales que en el ámbito social desarrollan su actividad a través de las entidades sociales. Como no podía ser menos la Dirección General de Discapacidad, desde el momento uno de esta crisis, enseguida creamos un grupo de trabajo y una comunicación constante y continua con todas las entidades sociales de la discapacidad. Desde el primer momento hemos ido compartiendo las barreras que nos hemos encontrado también en esta propia crisis, desde barreras de accesibilidad a los medios de comunicación hasta barreras como ha sido una muy grave, que es la violación del artículo 25 de la Convención, en el cual se negaba los servicios de urgencias y de emergencias a personas con discapacidad en los hospitales y hemos ido trabajando codo con codo la Dirección General con todo el colectivo de la discapacidad y todas las entidades en defensa de los derechos de las personas con discapacidad que estaban confinadas y que están confinadas en sus casas. Ahora toca un momento crucial, que es la desescalada, un momento muy delicado, un momento con muchos flecos y que es muy difícil si esta desescalada no se tiene en cuenta la participación de las entidades sociales. A mí, como Director General, desde el momento en el que me responsabilizaron para diseñar la desescalada a nivel estatal, lo primero que hice, no podía ser de otra manera, es recurrir a las propias entidades sociales. Aquí Plena Inclusión ha respondido y hoy lo vais a comprobar de una manera muy notable, muy sobresaliente con grandes profesionales como ha sido la participación del profesor Manuel, de otros colectivos, de otras personas que han diseñado una guía de desescalada en cada una de sus fases, una guía compartida con muchos profesionales, insisto también con la participación de todas las entidades de la discapacidad y que además nos lo ha puesto encima de la Administración General del Estado, del Gobierno, de la Nación, para hacerla nuestra de manera generosa y de manera solidaria y compartirla con la sociedad. Es verdad que ahora está también la participación de las comunidades autónomas que también tienen que aportar, realizar sus aportaciones en esta desescalada, pues no podemos olvidar que tanto lo social como lo sanitario son competencias compartidas. Insisto, agradecer ese papel que ha desarrollado Plena Inclusión, de una manera como siempre generosa, compartiendo con grandes profesionales, agradecer ese trabajo a todos los profesionales que traéis detrás de esta entidad, de la cual nos sentimos muy orgullosos como ciudadanos españoles de que exista un Plena Inclusión, con ese gran músculo y ese gran corazón que siempre tenéis. Sin más, aprovecho también para agradecer al Capitán Sánchez que la UME ha estado colaborando con toda la discapacidad allí donde se le ha llamado. Me consta que aquí, precisamente en Madrid, ante la llamada de alguna residencia que necesitaba ser desinfectada, la UME no dudó un minuto en acudir lo antes posible. Agradeceros, Capitán, ese trabajo que la UME habéis desarrollado en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Sin más, os deseo un seminario productivo, rico y del cual salga una media desescalada, unas desescaladas, lo más resueltas posibles por el bien de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús por tu presencia, por tus palabras y nos sentimos comprometidos con el proyecto común que es la ciudadanía en su conjunto y formamos parte de esa ciudadanía y de su tejido. Y yo creo que tenéis a vuestra disposición todo nuestro saber y nuestra red. En ese sentido, también seremos activos, no solo en las medidas, sino que buscaremos también recursos que serán necesarios potenciar para que estas medidas de esa escalada se puedan implementar con aumento de personal, de equipos, de instalaciones que seguramente las comunidades autónomas y de manera coordinada con el gobierno tendrán que ayudarnos a poder financiar. Dicho lo cual, y para no quitarle más espacio a lo que serían las exposiciones, le voy a ceder brevemente la palabra a Berta González para que nos explique un poco la estructura de la guía. Y recordaros que habrá estos dos momentos, el primer panel coordinado por Daniel Collado, el segundo panel de entidades coordinado por la directora gerente de Castilla y León, de Plena Incusión Castilla y León, Raquel Morentín. Y luego, seguidamente, habrá un turno de palabras que dinamizará Laura Espejo. Así que, bueno, insistir en el agradecimiento a todas y todas que habéis dicho que sí a participar en este panel, que habéis contribuido y que sé que habéis perdido bastantes horas de sueño en estos días por este trabajo que hemos hecho de manera compartida. Especialmente, y quiero también felicitar el trabajo que ha hecho Berta González en este papel, bueno, pues querido comandante, yo creo que, o capitán, perdón, yo creo que también hemos tenido una muy buena capitana en Berta González, que ha ido liderando un proceso que me consta que ha sido muy complejo. Así que, Berta, cuando quieras, por favor. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Vale, confirmarme solo, compañeros, si se ve la presentación. Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Jesús, y buenos días a todas y a todos, es un placer estar aquí, acompañada por 1.282 ordenadores en este momento, probablemente, pues más personas, bueno, yo creo que es un lujo poder tener estos momentos donde sentirnos más acompañados en este difícil proceso. Y voy a presentaros brevemente la guía de desescalada, que como muchos sabéis, publicamos el miércoles, y que seguramente desde el principio mis compañeros están poniendo en el chat para que quien no la tenga, pues la pueda consultar. Como han contado tanto Jesús como Enrique, lo primero que creo que es importante que digamos es que este es un documento compartido, es una propuesta compartida, donde hemos contado con la colaboración y con propuestas de prácticamente todas nuestras federaciones, también de AERIS y de la AFT, de grupos de trabajo, como el grupo de trabajo de educación, de empleo, de ocio, de familias, el grupo de trabajo también de Todos Somos Todos, asegurando que en esta guía están representadas las personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias y también como en torno a 17 expertos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo y de prestación de apoyos que generosamente, pues han dedicado su tiempo a poder construir esta propuesta compartida. Yo creo que Plena Inclusión representa a una diversidad de personas, a una diversidad de organizaciones y en ese sentido, pues hemos intentado ofreceros una propuesta que permita que cada uno desde esa diversidad pueda encontrar algunas respuestas que tanto necesitamos en este momento. Este documento sí que queremos aclarar que en sí mismo no es un plan de desescalada, sino que es más bien un documento con orientaciones, un documento con recomendaciones que tiene como tres objetivos. En primer lugar, poder ser una referencia y ayudar a las organizaciones de Plena Inclusión y a otras organizaciones a desarrollar sus propios planes de desescalada que tendrán que estar adaptados y ajustados a la normativa autonómica que se vaya desarrollando y también a las realidades y a las posibilidades de cada territorio y de cada realidad que entendemos, como decíamos, que es diversa. También hemos intentado ser muy ágiles y muy rápidas en la elaboración de este documento porque entendíamos que también podía ser y así está siendo una herramienta de incidencia para trabajar tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y también entendemos que esta guía tiene que abrir un debate, tiene que abrir una reflexión, una reflexión muy pegada al mañana en relación al futuro que queremos construir y a esa pregunta que desde Plena Inclusión llevamos mucho tiempo trabajando de cómo deben funcionar los sistemas de apoyo de las personas y de sus familias. Bueno, pues todas estas medidas que proponemos lo que pretenden es que se recupere de manera paulatina la vida cotidiana de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias pensando en su seguridad, pero también pensando en su bienestar, también pensando en sus derechos, minimizando el riesgo de contagio que sigue existiendo y especialmente evitando situaciones que aumenten el riesgo que hay y que siga habiendo en las residencias, que como bien sabéis son los ámbitos donde más dificultad ha habido en los últimos meses. El plan de tránsito que plantea el Gobierno es un plan que propone un proceso gradual, un proceso asimétrico y coordinado y asimismo entendemos que se tienen que desarrollar los planes de desescalada en las organizaciones, entendiendo que hay que analizar y hay que escuchar cuáles son las necesidades de las personas después de todos estos meses de confinamiento porque seguramente no todo el mundo necesite lo mismo, así que proponemos también en este sentido un plan que tenga esas características. Es cierto y tenemos que reconocer desde la humildad que esta pandemia ha evidenciado ciertos elementos de debilidad que hemos llamado brechas de seguridad que está en la provisión de apoyos que tenemos desde nuestras organizaciones, como veis ahí, servicios organizados en base a grupos grandes, espacios comunes compartidos como comedores, talleres, incluso habitaciones en contextos residenciales y de vivienda de grupo compartidas, diferentes recursos que se encuentran ubicados en el mismo espacio y también una importante deslocalización de las personas en relación a los lugares en los que viven. Todo esto creemos que implica que los centros y servicios que tengamos estas características probablemente nos vamos a encontrar con más dificultades para mantener las medidas que se están planteando por parte del gobierno en relación a la protección. Así que tenemos que ver desde cada organización, hacer una reflexión profunda y una planificación de cuál va a ser nuestra capacidad para garantizar estas medidas de distanciamiento físico, de autoprotección, asegurando la seguridad de las personas y tratando de encontrar de manera conjunta soluciones personalizadas, soluciones de proximidad, soluciones que en muchos casos tendrán que utilizar más casi la creatividad para poder dar respuesta a nuestra misión, a lo que sigue siendo nuestra misión que es la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Sabemos también en plena inclusión que estas debilidades de las que hablábamos en este momento conviven con muchas fortalezas que tienen que ver con las bases éticas de nuestro modelo de apoyo a las personas y que tienen que ver con nuestra capacidad de innovación. Así que yo creo que es un buen equilibrio en el que vamos a encontrar. En plena inclusión planteamos estas tres líneas de trabajo en este momento que reconfiguran todo nuestro plan de trabajo. En primer lugar, una desescalada segura, una desescalada prudente y respetuosa donde se equilibren y así lo planteamos como si estuvieran puestas en una balanza medidas de sanidad, medidas de protección, pero también medidas de atención y de apoyo centrado en las personas y en las familias. También el desarrollo de planes de contingencia para posibles rebrotes porque sabemos que esto es algo que puede suceder y tenemos que estar preparados para ello. Y por último, un plan de tránsito que planteamos en clave de repensar el mañana, de reivindicar un plan estatal de tránsito hacia modelos de servicio que eviten altas concentraciones de personas que estén centrados en la comunidad y en la proximidad, que sean más inclusivos y por lo tanto también más seguros. Somos conscientes, muy conscientes de que este es un plan ambicioso, que este plan no puede caer solo en las espaldas de las organizaciones, sino que tiene que ser un plan compartido y por eso reclamamos a las administraciones públicas representantes, tanto estatales como autonómicas, que se compensen los gastos extraordinarios que ha supuesto todo este proceso y que va a suponer y asimismo que se desarrollen medidas para la flexibilización de la normativa, tanto en la gestión de los servicios y en los requisitos técnicos que en muchos momentos va a ser difícil de mantener y también en la autorización de servicios y licencia de aperturas para el uso de nuevos espacios que también sabemos que muchas organizaciones os estáis planteando. En la guía planteamos una fase muy importante de preparación para la desescalada en la que sabemos que muchas de las personas que estáis ahora mismo aquí escuchando estáis centradas y planteamos este equilibrio entre estas tres medidas sanitarias de protección y de apoyo centrado en cada persona y su familia que en el bloque posterior Manuel, Juan Pablo y Ana van a explicar, así que no me dedico más a este espacio. Lo que sí queremos es compartir muy brevemente, porque tenemos poco tiempo y entendemos que tenéis la guía, las 15 medidas para la desescalada que planteamos desde Plena Inclusión, 8 medidas generales y 7 medidas que se reparten según la edad de las personas a las que se está apoyando y también según la tipología del recurso. Como veis, medidas que tienen que ver, como decíamos antes, también con garantizar el mantenimiento de los acuerdos de financiación aprobados para cada tipo de servicio y también el reconocimiento de los servicios que se han ido reconfigurando en esta etapa de confinamiento. También, como decíamos antes, la compensación de los sobrecostes que las organizaciones han tenido que asumir y que en muchas situaciones sabemos que nos hemos encontrado muy solos en ese sentido y ese gran esfuerzo se tiene que compensar. La tercera medida, como veis, planteamos la reapertura y el mantenimiento de consultas ambulatorias que tienen mucho que ver con el bienestar emocional de las personas o con los tipos de apoyo que son irrenunciables para muchas personas, como son todo lo que tiene que ver, como decíamos, el apoyo emocional, programas de apoyo conductual positivo. También hemos activado desde Plena Inclusión un canal de asesoramiento y coordinación en apoyo conductual positivo para personas con discapacidad y familias desde las federaciones y otro tipo de apoyos que consideramos que son importantes. Y también en la cuarta medida hablamos de esas situaciones de mayor dificultad, de mayor riesgo que se están dando en las familias, que se compensen con apoyo en domicilio, con ayudas sociales, como el acceso automático a las ayudas de emergencia con la renta mínima en esas familias que están, como decíamos, más afectadas, pues igual por ERTE o por retraso en los cobros que se están encontrando con más dificultades. En la medida CENCA hablamos, 5 hablamos de la importancia de las salidas terapéuticas que deben ser ampliadas y debemos reivindicar la no limitación del horario de estas salidas. También hablamos de esta dificultad con la que nos encontramos, y os encontráis en muchas organizaciones en relación al transporte público, que es un recurso fundamental para muchas personas por la distancia que hay desde donde reciben los apoyos o donde están sus residencias. Tenemos que ser muy prudentes, de hecho hay medidas a nivel europeo que dicen del riesgo del transporte público para encontrar soluciones que nos permitan que todas las personas puedan recibir el apoyo que necesiten y que nadie se quede sin el apoyo que requiere. También hablamos de la importancia en relación al acceso tecnológico y cómo ahí tenemos que desarrollar medidas para lo que está sucediendo ahora y para lo que va a suceder en el futuro. Y también en la medida 8 planteamos algo muy importante que tiene que ver con los profesionales de la salud, del ámbito sanitario, donde entendemos también, por lo que planteaba Jesús antes, que necesitamos activar más formación, más sensibilización, incorporar en los protocolos y procedimientos de los hospitales, de las atenciones primarias, pues estos ajustes para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de sus familias reciban un trato adecuado y en igualdad de condiciones respecto al resto de la población. Y ya si vamos entrando en lo que serían las diferentes tipologías de servicios y la edad de las personas, planteamos medidas en relación a los servicios de atención temprana, donde entendemos que en las primeras fases especialmente se debe mantener esta intervención telemática que ha sido tan importante. Tenéis una guía que se ha publicado también esta semana, el pasado miércoles, donde todo el equipo de atención temprana ha hecho un esfuerzo enorme para ofrecer orientaciones en relación a cómo hacer esta intervención y siempre que sea posible mantenerla y priorizar los apoyos en contextos naturales porque entendemos que es lo que tiene sentido ahora. También hay orientaciones muy extensas en relación a la educación, que no podemos entrar ahora en todo el detalle, pero bueno, si hablamos del mantenimiento de la actividad educativa, tal y como se está planteando por parte del Ministerio, tratando de hacer una regulación similar para todos los centros educativos en sus fases de reapertura y especialmente poniendo mucha atención en qué va a pasar en esa fase 2, donde se plantea la reapertura para niños hasta 6 años, para finales del ciclo y para centros de educación especial, lo cual también nos preocupa y habrá que estar muy pendiente en cómo se articula eso. Aquí hay una gran pregunta en relación a los servicios que hemos llamado de atención diurna, que agrupan a un montón de servicios diferentes, tanto centros de vía como centros ocupacionales, pero también servicios de ocio que sabemos que pueden tener y que están teniendo un papel importantísimo en esta desescalada, también servicios de inserción laboral, de vida independiente, no podemos hacer medidas específicas para cada uno de ellos, pero sí que hemos ofrecido recomendaciones y orientaciones en relación a que estos apoyos se tienen que dar a las personas, a que preferentemente deberían ser apoyos ambulatorios y comunitarios, pero también entendemos que en algunos casos, especialmente cuando los centros sean más pequeños y especialmente y seguro cuando se puedan garantizar las medidas de seguridad y de protección para las personas, también se podrán hacer en los centros. Independientemente de dónde se dé el apoyo, hay que asegurar que las condiciones son las adecuadas para las personas. Y aquí entendemos que hay que activar medidas de apoyo centrados en las personas y en las familias, que posteriormente Ana va a explicar desde un enfoque integral, evitando el pensamiento solo de lo que tengo que hacer yo desde mis recursos, sino desde un enfoque integral a las personas. Y entendemos también que hay que tener en cuenta la situación de los recursos residenciales y de vivienda de grupo, asegurando las condiciones que hasta ahora se han mantenido de sectorización de las residencias y de las viviendas para asegurar, como decíamos, el bienestar de las personas. Y aquí sí que queremos hacer una especial mención, que aunque el Gobierno en su plan de transición no plantea medidas de desescalada para las residencias, solo plantea en la fase 2, creo que es la posibilidad de visitas familiares, sí entendemos que tiene que haber una mirada especial a cuál es la situación de las personas que llevan tanto tiempo confinadas en las residencias y qué va a suponer el mantenimiento de esa situación en los próximos meses. Nos preocupa especialmente esta situación y creemos que hay que revisar y tener en cuenta en la medida en la que sea posible que se active la vida de estas personas que se tendrá que ir haciendo. También, como venimos haciendo desde hace más de 10 años con el proyecto de transformación desde Plena Inclusión, volvemos a reivindicar esta estrategia integral de desinstitucionalización que contemple el desarrollo de servicios de vivienda comunitarios y que también contemple el desarrollo de servicios de atención diurna comunitarios de pequeña escala, que ahora se evidencia más que son también necesarios y que además está avalado por toda la regulación y la propuesta que hay y el desarrollo a nivel internacional. Y por último, la medida 14 y 15 que tiene que ver con centros especiales de empleo también y con empleo ordinario que podéis consultar en la guía que tiene mucho que ver con la regulación que se vaya planteando desde el Ministerio de Trabajo y el sector y el ámbito en el que las personas estén trabajando. Sin más, no me quiero extender, daros las gracias por estar, daros las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo y pasamos, si os parece, al siguiente bloque. Daniel, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias Berta. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Plena Inclusión España y a Enrique por confiar en nosotros para poder hacer esta moderación de este seminario que sin duda alguna está levantando mucho interés. Comentaba antes el director general que había ya mil personas conectadas, ahora mismo hay más de 1.400 ordenadores conectados, que eso implica que muchas veces son más de una persona por ordenador, lo cual está demostrando el interés que este seminario está levantando entre todas las personas y todas las organizaciones de la discapacidad. Hemos vivido tiempos muy difíciles, muy complejos, donde hemos tenido que ir adaptándonos a las situaciones y sin duda alguna en el momento en el que se empieza a anunciar por fin esa fase de desescalada donde empezamos a ver la luz, pues también genera mucha inquietud en las organizaciones y en las personas a la hora de enfrentar con total seguridad ese nuevo proceso para que sea un proceso de éxito y que no haya ninguna persona ni ninguna entidad afectada. Para eso, contamos hoy en esta primera parte de la mesa que se titula Preparación para la desescalada con Manuel Posada, que nos va a hablar de medidas sanitarias. Manuel Posada es director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y pertenece al Instituto de Salud Carlos III, profesor de investigación en epidemiología de las enfermedades raras, es doctor en medicina, especialista en medicina interna y también en medicina preventiva y salud pública. Así que, sin más dilación, le doy la palabra al profesor Manuel Posada. Buenos días, Daniel. Me oyes bien, ¿no? Ante todo, muchas gracias a Plena Inclusión por darme la oportunidad de colaborar en todas estas actividades que se están haciendo desde que ha estallado esta pandemia del COVID-19. Gracias especialmente a Enrique y a Berta y a Laura por el trabajo que han hecho desde la parte más organizativa de Plena Inclusión y en concreto con este documento. Brevemente, en el documento está todo bien expresado. Dar un contexto de cómo se organizan las medidas sanitarias. Sabéis que en todo este proceso se están siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se van adaptando, obviamente, a las situaciones de cada país y de cada región y de cada comunidad autónoma, dependiendo de la terminología que se utiliza en diferentes países, y que básicamente tienen una serie de principios que se han ido anunciando por los que han estado interviniendo hasta ahora. Eso es, tenemos que prevenir, y prevenir a partir de información. Insiste mucho la BMS en el tema de la información. Minimizar riesgos, contar con los recursos sanitarios que tenemos asociados, romper la transmisión en el momento que si tenemos algún pequeño rebrote, si es que todavía no hemos podido apaciguar o limitar el que tenemos. Podemos gestionar, ellos hablan de importación y exportación, porque están hablando de países, ya me gusta decir, entradas y salidas en los lugares de residencia y convivencia, y sobre todo aumentar la concienciación de todos los que estamos implicados en este tema, en todos los ámbitos. El objetivo no es dictar cátedra sobre nada, el objetivo es ayudar, y yo creo que tiene dos principios que Berta ha mencionado, alguno de ellos es la prudencia, sobre todo la prudencia, y el otro muy importante que también ha estado mencionado por Enrique y por el director general, tener en cuenta que hay normativas a nivel estatal y a nivel autonómico que también hay que ir siguiéndolas de un modo paralelo. En concreto, ¿qué medidas son las que enunciamos en el documento y que nos gustaría poder insistir en ellas para poder, de alguna manera, dar, no pautas, pero sí algunos consejos? Uno, es muy importante el tener en cuenta cuáles son los recursos sanitarios que podemos necesitar y poder contar con los recursos sanitarios existentes en el área donde trabaja el ambiente, el área de convivencia, sean las residencias, sean pisos, sean pisos tutelados, etcétera, saber qué centros tenemos allí, me refiero concretamente a los centros de salud más próximos, incluso a los hospitales en previsión de un rebrote, el hospital de zona. En relación al centro de salud que esté más próximo, yo creo que, aparte de que haya profesionales sanitarios dentro de las residencias, pero yo creo que es importante que se cuente con ellos, que se esté a la habla con ellos y que, de alguna manera, ellos sepan de la existencia, si no lo saben ya, que muchos de ellos seguro que ya lo saben, pero que, de alguna manera, puedan implicarse en cualquier problema que se pueda tener desde la residencia o incluso desde los pisos donde se está conviviendo. Analizar, importante, toda la situación. Ya en uno de los primeros documentos del Pleno Inclusión, cuando estalló la pandemia, se dijo de intentar poder tener un estadillo, una ficha de cuál era la situación de cada persona que estaba residiendo, sobre todo a nivel de residencia, donde hay más concentración de personas y más sitios comunes en los que conviven, por lo tanto, la transmisión tiene más riesgos o es más probable. Entonces, es muy importante saber muy bien en términos de los factores de riesgo que se han descrito, no son todos probablemente y algunos probablemente están sobrevalorados, pero bueno, son los que se han descrito, tener en cuenta cuál es la situación en función de esos factores de riesgo ya descritos a nivel personal de las personas a las que vamos a tener que mostrar el apoyo o con las que vamos a tener que convivir de una manera u otra, bien, a través de cómo profesionales en las residencias o en los pisos. Y también establecer un diagnóstico actualizado del impacto que han tenido toda la pandemia en esas personas y prestar atención no solamente a las personas que están residiendo, personas con discapacidad intelectual, a trastornos del exceso del autismo o parálisis cerebral, sino también a los profesionales que están entrando y saliendo. En esa terminología que utiliza la OMS para los países de importar, exportar, los que estamos entrando y saliendo de estos ámbitos somos los que vamos a meter en riesgo a estos profesionales. También ellos, perdón, a estas personas, también esas personas cuando tengan que salir desde sus casas a tener una prestación de algún servicio en un centro de día o algún otro servicio que se establezca fuera de sus domicilios, van a ser también personas que a todos los niveles se van a poder considerar como profesionales en el sentido de que van a estar entrando y saliendo y hay que vigilar esa situación y hay que tener en cuenta esa situación del impacto que ha tenido en términos de si han estado enfermos, si no han estado enfermos, si han estado con síntomas, cuánto tiempo hace la última fecha que han dejado de tener síntomas. Sabéis que hay que estar más o menos 15 días en ausencia de pruebas de laboratorio para poder decir que realmente una vez pasada la enfermedad uno puede estar libre de contagio. Entonces esas cosas se basan mucho en la información y en la prevención. Hay un tema muy importante que yo creo que es por todos conocidos y que está todo el día en la prensa que son el tema de los test. Los test rápidos que se mencionan normalmente en la prensa son test que van destinados a medir unas proteínas lo que se llaman hemoglobulina la IgM, la IgG en sangre y que lo que hacen es ver si tenemos una infección que está en su fase aguda o una infección que está todavía pasando de la fase aguda a la fase intermedia entonces están las dos elevadas no solamente es una o ya ha pasado la fase aguda y en teoría en teoría no somos contagiosos. Bueno, esos test que se están poniendo en el mercado a precios diferentes no son test totalmente fiables las validaciones de esos test dejan mucho que desear en muchos casos pero están ahí son fáciles de utilizar y pueden decir darnos alguna información. Entonces tampoco hay que desesperarse con ese tipo de test porque los test que validan realmente qué situaciones estamos de la enfermedad son otros y requieren una infraestructura mayor por eso es importante que si se van a utilizar test rápidos y que se utiliza test rápidos para detectar en las personas que han tenido síntomas en las residencias o en los profesionales en qué situación están que contactéis bien con el centro de salud y que os ayude porque las lecturas o con el profesional sanitario que está trabajando en la residencia estudie en colaboración con el centro de salud y sepa leer bien eso usted porque la lectura no es fácil está habiendo problemas incluso a nivel del estudio de seroprovalencia está habiendo problemas con las lecturas de esos test y entonces podemos dar falsos positivos o falsos negativos no tiene ningún interés entonces test sí pero cuidado no es la panacea lo más importante son los síntomas ahora todo el mundo se está volcando en síntomas qué síntomas están qué síntomas se tienen cuándo se tuvieron los síntomas etc. Y el último punto que quiero tocar es el tema del seguimiento el seguimiento es muy importante sobre todo porque estamos en una situación de desescalado donde los que han pasado lo han pasado lo están terminando de pasar sean profesionales o sean personas que están dentro del ámbito de convivencia y lo que es importante ahora mismo en esta desescalada es minimizar el riesgo de que vuelva a ocurrir otro rebrote ese es el objetivo de la desescalada entonces ¿de dónde vienen los riesgos? los riesgos pueden venir de una persona que todavía no haya terminado de pasar la infección y sea contagioso para los demás sea infectivo para los demás el otro riesgo puede venir de los profesionales que están entrando y saliendo y que a lo mejor no han tenido ningún síntoma y de repente pues tienen otro contagio porque han tenido a ir al supermercado o a otro sitio aunque son riesgos mínimos en estos momentos porque hay poca carga viral de la sociedad probablemente pero bueno son riesgos que tienen en cuenta por eso es muy importante el seguimiento el seguimiento como el seguimiento a título personal llamando a la corresponsabilidad de todos sobre todo la parte de los profesionales o de los que entran y salen porque requieren servicios que se prestan no en la residencia vamos a en la residencia son los centros de día pero que vienen de sus casas estas personas entonces toda la persona que esté moviéndose desde fuera hacia adentro dentro hacia afuera es una persona que requiere un seguimiento muy adecuado y muy rígido en términos de no vamos a poner el termómetro digital todos los días pero sí en preguntarle por qué síntomas tiene si tiene síntomas cómo está cómo se encuentra dónde ha estado dónde no ha estado para saber luego también a poder reconstruir los contactos en caso de que tenga alguna sintomatología Manuel dos minutos estoy acabando estoy acabando en términos de diseñar el procedimiento para poder actuar en caso de un rebrote yo creo que es muy importante lo que nos van a decir luego sobre el tema de sectorización o aislamiento dentro de los sistemas de aislamiento dentro de las residencias yo creo que dejo esa parte ahí pero que es importante diseñar ese procedimiento que incluya la sectorización y luego asignar también roles a los profesionales que se encarga de este seguimiento yo creo que estas son las ideas yo creo que voy a cerrar el tiempo en on time como se suele decir y lo dejo luego para las preguntas si hay alguna duda muchas gracias muchas gracias Manuel si algo nos ha enseñado también este nuevo sistema de trabajo es la rigurosidad en los tiempos porque ahora somos todos muchos más puntuales porque tenemos también muchos más frentes abiertos pero para ello vamos a continuar ahora hablando de las medidas de protección y tenemos con nosotros hoy a Juan Pablo Torres Andrés que es presidente de plena inclusión Castilla y León y también es doctor en medicina y cirugía especialista en medicina interna especialista en medicina preventiva y salud pública y es director del departamento de prevención y salud laboral del ayuntamiento de Valladolid asimismo también es profesor de salud pública de la universidad de Valladolid así que Juan Pablo pues cuando quieras te cedo la palabra muy bien pues buenos días a todos bienvenidos a este panel en primer lugar también dar gracias a tu inclusión por invitarme y por dejarme participar en el mismo y después lo que yo voy a ser breve Daniel no te preocupes que ya sé que yo soy muy conciso hablando y además voy a remarcar aspectos que ya están efectivamente recogidos en ese documento que tenéis creo que es un documento muy bien elaborado quiero felicitar además también las personas que han participado en el mismo porque han hecho un trabajo espectacular y todo el mundo que lo está leyendo está diciendo lo mismo me voy a referir fundamentalmente a qué medidas de protección tenemos que poner en marcha en nuestras entidades porque fundamentalmente nuestras organizaciones o las entidades de preinclusión o del sector de discapacidad en general que reactiven las actividades presencialmente tienen que cumplir una serie de requisitos que garanticen la salud tanto tanto de las personas atendidas como de los profesionales incluso de sus respectivas familias independientemente de donde presten estos servicios ya sea en la comunidad ya sea en instituciones o instalaciones públicas o en los centros específicos de cada entidad o en colegios o incluso domicilios familiares y estos procedimientos tienen que tener en cuenta una parte la organización el propio trabajo la prestación de los servicios el desplazamiento al propio centro cuando acudan a él insisto tanto profesionales como usuarios el acceso al centro las normas en los diferentes puestos de trabajo y las normas para zonas o actividades específicas como puedan ser ya las salas de reuniones los vestuarios los baños el comedor o la zona de cafetería si existe o incluso las salas de formación incluso hasta cuando se recibe o se expiden materiales en nuestros centros digamos que la organización de actividad debe garantizar que no se pone en riesgo la salud de las personas y se garantizan además las medidas impuestas para frenar la propagación de la enfermedad para ello tenemos que tener en cuenta una serie de medidas yo creo que la mayoría las conocemos todos lo que pasa que lo que vamos a hacer va a ser un poco en remarcarlas insisto en primer lugar todo aquel trabajo que se pueda seguir realizando en la modalidad de teletrabajo hay que priorizarlo hay que evitar la necesidad de acudir al puesto de trabajo hoy por hoy estamos hablando de una fase de desescalada y limitar los desplazamientos además se debe garantizar y se ha dicho también en repetidas ocasiones la distancia de seguridad entre los trabajadores o usuarios de al menos dos metros pensar que estamos hablando de una enfermedad de transmisión directa y sabemos que se transmite más fundamentalmente por gotitas gruesas que más de un metro metro y medio no alcanza por lo tanto esa distancia nos está asegurando que no nos contagiemos de otra persona incluso aunque ella emita este tipo de gotitas con coronavirus para ello se debe valorar si la capacidad del centro puede garantizar estas medidas de distanciamiento social incluso realizando actuaciones o modificaciones en los distintos lugares de actividad para poder conseguir estas distancias se deben también evitar aglomeraciones a la entrada de los centros estableciendo incluso accesos escalonados a los mismos evitar eso que todas las personas accedan a la vez a nuestras entidades en relación ya al propio desplazamiento a estos centros se ha escuchado también que las autoridades sanitarias priorizan el desplazamiento en el transporte privado esto evidentemente en algunos trabajadores o profesionales puede hacerse no todos y por supuesto esto es muy difícil imposible en el caso de las personas con discapacidad intelectual ese desplazamiento van andando o evidentemente individualmente pero nunca con transporte privado suelen utilizar el transporte público y en estos casos además lo que es básico es la utilización de una mascarilla de protección con respecto también a las normas en los distintos espacios se debe garantizar la distancia insisto de seguridad de dos metros y en el caso no puede garantizarse estas distancias porque hay veces que por las circunstancias por el espacio que tenemos disponible por la actividad que estamos realizando no se puede garantizar esto hay varias soluciones primero establezamos un sistema de turnos de manera que existan menos personas en el centro de la vida haciendo esa actividad o ese trabajo y por tanto estas actividades y trabajo estén escalonados o bien colocar mamparas de protección o separaciones físicas entre personas o bien dotar a las personas de equipo de protección repito mascarillas procurar también que las personas utilicen los mismos espacios a lo largo de su jornada en caso de que un espacio sea utilizado por otras personas o por otro grupo se debe proceder a su limpieza y desinfección antes y después del cambio en este sentido con el tema de la limpieza y desinfección yo creo que el capitán de la UME nos va a explicar perfectamente porque tiene muchísima experiencia además en el tema es recomendable además el control del personal a la entrada del centro de nuestras instalaciones pudiendo incluso descartarse la entrada de cualquier persona que tenga síntomas para ello incluso se están tomando soluciones del tipo de medir la temperatura con termómetros sin contacto con termómetros de infrarrojos o incluso sistemas que existen de monitorización de la temperatura a distancia o sea puesta en marcha por ejemplo en puertos y en aeropuertos es importante además también controlar y colocar en las entradas una señalización sobre las normas de seguridad y higiene que tenemos que cumplir todo ello yo insistiría hacerlo y en nuestro medio estamos muy acostumbrados a hacerlo en lectura fácil y si es posible además también con una iconografía que sea sencilla esto incluye que quizá mejor también se puede incluir como anexos en este documento que estamos hablando repito incluye carteles sencillos muy visuales sobre normas generales sobre la limpieza de manos como hacerla sobre la colocación y retirar de las mascarillas como hay que hacerlo es una técnica es muy sencillo pero hay que enseñar a la gente a colocarse y a quitar esa mascarilla y lo mismo hay que enseñar a cómo se colocan y cómo se quitan los guantes en caso necesario a la entrada también del centro y al abandonarlo también insistimos en que hay una correcta higiene de manos para ello también recomendamos colocar en estos accesos los dispensadores de gel de hidroalcohol que tan famosos se han hecho en estos días aunque yo insisto también yo prefiero y es mejor el lavado de manos con agua y jabón hay que recordar además que el gel hidroalcohol no actúa en presencia de materia orgánica por lo tanto tenemos que tener las manos limpias antes de utilizar el gel hidroalcohol si no no estamos haciendo nada por último también por ejemplo tanto los baños como los vestuarios hay que garantizar la distancia interpersonal por lo que habrá que definir incluso hasta el aforo máximo tanto de baños como de vestuarios tiene que ser obligatoria también la limpieza de manos al entrar y salir del baño eliminar el uso de toallas secas manos lo que prácticamente en ellas se utiliza en estos momentos bueno insistir en ellos y utilizarse cámaras de aire o que mucho mejor un papel desechable y en este sentido cuando utilicemos el papel desecado de manos pues tenemos que colocar un recipiente con tapa y apertura mediante el pie para evitar tener que tocarle y utilizar evidentemente una bolsa de plástico dentro del recipiente y señalizar mediante cartelería las normas a cumplir tanto en baños como en vestuarios resumiendo ya dije que iba a ser corto mantener la distancia personal en todo momento evitar todo el saludo que implique contacto físico lavado de manos frecuente utilización y soluciones hidroalcohólicas cuando sea necesario y evitar tocarse la cara especialmente ojos, nariz y boca y cuando sea necesario utilizar guantes y mascarillas nada más muchas gracias muy bien muchas gracias Juan Pablo la verdad es que es muy ilustrativo poder conocer de primera mano de especialistas que medidas tenemos que tomar porque aquí hemos tenido que ir aprendiendo todo sobre la marcha y además bueno pues con tanta información como hemos tenido que procesar en este tiempo muchas veces no sabíamos cuál era la información más adecuada o menos adecuada en cada momento así que bueno pues te agradecemos enormemente tu participación en este seminario y vamos a pasar a la tercera parte en la que nos acompañan dos personas de la unidad militar de emergencia hemos podido observar en toda esta crisis como la UME ha estado al pie del cañón siempre estábamos acostumbrados sobre todo a ver a la unidad militar de emergencia actuando en terceros países en países en vías de desarrollo cuando había determinados problemas o determinados accidentes o terremotos o cuestiones de este tipo pero sin embargo muchas veces no estábamos acostumbrados a ver a la unidad de emergencia tan cerca y tan cerca de nuestra sociedad y de nuestras organizaciones en nuestro caso concreto para ello en primer lugar va a intervenir el coronel Calzado que está destinado en la unidad militar de emergencia en concreto en el Rayén que ha tenido un papel predominante durante esta crisis sanitaria Hola buenos días muchas gracias a plena inclusión por darnos la oportunidad de participar en este en este seminario yo voy a ser muy breve voy a dar paso al capitán Sancho porque es el verdadero experto en el tema del del que se trata en este seminario decirle simplemente que nuestra unidad el regimiento que tengo la suerte de mandar tiene una unidad específicamente preparada para todos los riesgos tecnológicos lo que denominamos tres riesgos tecnológicos en protección civil que se refiere a riesgo nuclear, biológico y químico en este caso ha intervenido la parte biológica y nuestro regimiento pues llevamos ya bastante tiempo trabajando con este riesgo en concreto desde el año 2014 cuando se inició la primera crisis del ébola no hemos dejado trabajar en este en este tipo de riesgo y en concreto pues esta crisis no nos ha no nos ha sorprendido es decir estamos preparados estamos trabajando ya durante algún tiempo y teníamos ya ciertos protocolos y una organización operativa que nos ha permitido reaccionar rápidamente ante lo que se nos venía encima es decir que nuestra unidad y en concreto la unidad que manda al capitán pues ha tenido que trabajar tanto con personal fallecido traslado y preparación de personas fallecidas ha tenido que trasladar enfermos ha realizado desinfección y además han visitado unas 300 residencias por lo cual pues lo que les va a comentar ahora el capitán pues creo que que se basa en la experiencia que ha vivido experiencia de todo tipo y bueno pues creo que es el verdadero experto el verdadero protagonista y por ello le paso la palabra también decirles por último que aunque aquí se está hablando de desescalada para nosotros no existe desescalada la unidad militar de emergencia pues está permanentemente a disposición de cualquier tipo de emergencia y tenemos muy claro que precisamente la desescalada es cuando hay que estar más atento porque lo que hasta ahora era la normalidad digamos deja de ser la normalidad y cualquier rebrote o cualquier cambio en la situación pues requeriría que estuviésemos atentos para reaccionar a la mayor veredad nada muchas gracias y doy la palabra al capitán Javier Sancho muchas gracias mi coronel bueno yo para la presentación me voy a apoyar en unas diapositivas no sé si las pueden ver ¿sí? en relación a las medidas preventivas en la seguridad y desinfección de centros y servicios hay muchos de los asuntos de los que les voy a hablar que ya se han se han citado hablando de las medidas sanitarias el doctor Manuel Bosada o de las medidas de protección del doctor Juan Pablo Torres y esto es es lógico porque el éxito de la operación es que todos todos los campos estén entrelazados entre ellos yo lo que les voy a hablar es del asesoramiento que le hemos dado fundamentalmente a las residencias de mayores en las cuales hemos trabajado muchísimo pero que bueno que puede ser aplicable para otro tipo de espacios similares ideas fuerza es necesario establecer una serie de protocolos de trabajo barreras sanitarias de las que ya se ha hablado y adaptar las instalaciones para impedir que el personal usuario se contagie así como proteger a los trabajadores ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es evitar la propagación del virus y para ello debemos de realizar un análisis previo de la situación un planeamiento posteriormente una sectorización señalando la zona y marcando diferenciando entre zonas limpias sucias y zonas de tránsito y posteriormente una desinfección que debe ser mantenida en el tiempo como ya bien se ha dicho aquí lo tenemos puesto de otra manera ese análisis de la situación previa esa sectorización realizando un análisis muy exhaustivo de dónde hemos tenido los casos positivos dónde tenemos certeza de que no lo ha habido y dónde tenemos dudas y esas zonas con dudas las trataremos como zonas positivas y luego posteriormente la desinfección para ello es muy importante marcar marcar ya se ha comentado aquí mediante pictogramas carteles de señalización muy bien las zonas posteriormente pondré algunos ejemplos zona roja zona de tránsito y zona verde zona roja zonas en las que tenemos clara la presencia de personal que ha sido positivo zona de tránsito esa zona intermedia entre una zona entre la zona sucia y la zona limpia y zona verde zona limpia como ya ha dicho el doctor Posada el principal vector de contagio puede ser el personal que viene del exterior los trabajadores hay que hacer mucho hincapié en no solamente el personal residente sino en los trabajadores en ese análisis de la situación que nosotros en ese asesoramiento que le hemos dado a las residencias para que ellos posteriormente hicieran es muy importante analizar la reorganización espacial o analizar cómo tenemos cómo cómo está concebido nuestro centro si si tiene varias plantas si tiene varias alas y basarnos y apoyarnos y utilizarlo en nuestro favor para de esa manera poder utilizar esas barreras físicas de las que posteriormente hablaré pues para para frenar y para conseguir delimitar el contagio los contagios es muy bueno asignar personal sanitario y auxiliar fijo a cada sector de tal manera que no se mezcle personal que está trabajando con personal contagiado con personal que está trabajando con personal no contagiado el mínimo de personal imprescindible en todos los trabajos ahora mismo como bien se ha comentado pero sobre todo el personal que está tratando a enfermos o personal con síntomas compatibles con la enfermedad esa sectorización donde se implantarán los protocolos de seguridad de la residencia y por último la limpieza y desinfección constante que es una labor muy importante de nuestros de nuestros personal de limpieza para lo cual deben de estar formados para saber qué es lo más importante que se debe desinfectar y es diferente desinfectar zonas en las que consideramos que son zonas verdes en las cuales el objetivo es la prevención del contagio de las personas sanas y zonas rojas en las que sabemos que ha habido personal o diagnosticado o con unos síntomas claros de tener la enfermedad los EPIs y los procedimientos deberían de ser diferentes ¿vale? en cuanto a sexualización idea fuerza debemos crear barreras de entrada y de salida para evitar la propagación del virus ¿vale? como hemos hablado de esa zona roja esa zona de tránsito que es fundamental y esa zona verde para que no se transfiera la la contaminación podemos encontrar dos situaciones diferentes yo no hablaría de dos hablaría de tres una residencia un entorno libre de COVID-19 en el cual nos interesa que no entre y una zona y otro tipo de residencias en las que tenemos ya personal que tenemos confirmado casos de COVID-19 ¿cuál es el tercer tipo para para mí? esa situación híbrida en la cual no lo sabemos podemos tener personal asintomático que no tiene ningún tipo de síntomas o trabajadores o residentes y que en una determinada situación nos pueden por lo cual esas barreras físicas es muy importante mantenerlas estemos en un caso o estamos en otro o en ese tercero del que hablo dos minutos Javier ¿sí? ¿perdón? dos minutos para finalizar vale aquí tenemos una serie de barreras de entrada puedo hacer un rápido resumen en cuanto a las barreras de entrada a los consejos esta presentación luego se la puedo hacer llegar personal que entre en la en la zona pues bueno pues entrar con el mínimo de seres personales la higiene de manos de la que se ha hablado una vez dentro el tema del vestuario lo suyo sería tener la ropa con la que llegamos en una taquilla nuestra ropa propia meterla en borsas y luego una ropa diferente para trabajar barreras de salida no solamente para salir de la residencia sino para esa que me interesa que vean posteriormente para entre entre estancias que no pasemos la contaminación de una zona a otra vale aquí tengo un croquis vale en cual tendríamos una zona sucia una zona de tránsito que es fundamental y una zona limpia este gráfico es importante Jolina al final el tener tan poquito tiempo nos mata pero bueno vamos a ir todo lo rápido que podamos una zona de transición esa zona es muy importante para establecer esas zonas en las cuales ya sean a la entrada por ejemplo marcándolo con separadores con señalización con carteles soporte para gestión de residuos esas bolsas para gestionar los residuos los guantes las mascarillas materia auxiliar los geles desinfectantes aquí tengo algunos ejemplos interesantes son ejemplos reales ya sea en hospitales en residencias en las cuales se marca muy bien esa zona sucia zona limpia podríamos incluso marcarlo en el suelo está usted entrando en zona sucia sería muy interesante una zona un carril de entrada otra de salida que es importante marcar utilizar las barreras físicas aparte aparte de marcarlo y de señalizarlo esas puertas que nos pueden servir de barrera física entramos en una zona sucia los EPIs para entrar en zona sucia toalla con desinfectante para el calzado que no tenemos cubetas no pasa nada podemos utilizar una toalla desechable y empaparla en desinfectante en hipoclorito esas zonas para depósitos de residuos el material los dosificadores para limpieza de manos guantes material desechable etcétera aquí tenemos más ejemplos vale diferentes ejemplos y ahora les iba a hablar de la desinfección que era un poco la segunda parte de mi conferencia la desinfección minimiza la carga viral y debe realizarse de forma continua y en la mayoría de los casos la voy a acometer el servicio de limpieza con los materiales bueno entiendo que se me ha ido el tiempo no 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 Javier tenemos un poco de margen puedes hablarnos de esta parte para que también podamos entre todos comprender esta segunda esta segunda así que bueno tenemos un poquito un poquito más de margen los dos minutos son orientativos los diez minutos también son orientativos por lo tanto nosotros vamos a ser flexibles gracias muy bien bueno por la segunda parte ahora mismo y más en una situación de desescalada lo importante sería esa prevención en el caso de tener instalaciones instalaciones que han estado vacías mucho tiempo el mayor descontaminante es un descontaminante pasivo que es el tiempo en los estudios más conservadores sabemos que el virus no sobrevive más de nueve días en los materiales y en los estudios más conservadores si hemos tenido espacios cerrados ese tiempo ha matado el virus pero sí que sería por quedarnos más tranquilos realizar una desinfección completa basada en una limpieza ¿vale? en base a lejía lejía doméstica es un desinfectante accesible en una en una proporción que sabemos que es efectiva contra el virus si utilizamos lejía comercial que es hipoclorito sódico al 5% se diluye para que quede al 0,1% de esa manera sabemos que en un minuto es efectivo contra el contra el contra el virus y aquí debemos es muy importante diferenciar entre estancias sin casos probables o confirmados es decir una una desinfección preventiva totalmente en la cual el eti debe ser muy limitado no debemos sobredimensionar los equipos de protección de nuestro personal primero por economía de medios y segundo porque no es necesario mascarillas guantes por supuesto manga larga y luego pues es una limpieza regular en base a hipoclorito sódico de superficies evitando aerosolizar esta lejía sino pues con los con un pulverizador sobre papel y pues limpiando todas las zonas que se tocan con mayor frecuencia pomos interruptores reposabrazos precaución de los puestos de trabajo compartidos ordenadores teléfonos aquí cuando cuando compartimos el puesto de trabajo es necesario necesario entre cada trabajador hacer una desinfección precaución en los vehículos compartidos lo mismo tras la limpieza y desinfección recién higiene de manos por supuesto desechar los los residuos y ventilar diferente caso es si tenemos casos probables o confirmados que cambiaría el EPI tendríamos que tener un equipo de protección individual mas concienzudo mas en base a con gafas antisalpicadura batas etc eso es en estancias en las que tenemos certeza de que hay confirmación de que ha habido personal con COVID y luego tendríamos que tener especial cuidado a la hora de desechar los residuos esto es en relación a la nebulización siempre nos lo tiene que hacer personal autorizado personal ya sea personal de las fuerzas armadas que estamos autorizados para realizar estas estas desinfecciones que serían desinfecciones volumétricas mucho más completas y para zonas críticas que pueden ser para zonas alimentación zonas con material sensible etc o hay empresas especializadas que lo realizan ¿vale? datos importantes para desinfección con hipoclorito bueno son una serie de consejos que no es hay que tener cuidado de no pasarse en relación estos son efectos prácticos ¿no? de no pasarse con la alejía que empleamos ¿no? en la desinfección porque sabemos que si pasamos de unas determinadas partes por millón puede ser puede ser peligroso para nuestro para nuestro personal y que con una un porcentaje ya va a ser efectiva esa desinfección no pulverizar como se ha dicho y ya estaría una serie de consejos en relación a la manipulación de alimentos pero que bueno yo creo que ya estaría muchas gracias y siento haberme pasado del tiempo nada muchas gracias a vosotros sabemos que también el compartir espacio entre dos personas los diez minutos se hacen muy cortos y por lo tanto también tenemos que ser flexibles gracias al coronel calzado y al capitán Javier Sancho la presentación que nos habéis mostrado si nos la hacéis llegar pues nosotros la podemos difundir a través de nuestros centros para que también lo puedan tener presente todo ese tipo de medidas y para finalizar esta primera parte que nos va a hablar Ana Carratalá sobre medidas de apoyo centrado en las personas y en sus familias Ana Carratalá es licenciada en medicina es máster en consultoría por la Universidad de Valladolid directora de la fundación San Francisco de Borja desde hace más de 30 años y colabora con Plena Inclusión España en el comité de ética de la que es su presidenta ha impartido formación y consultoría en procesos de planificación centrada en la persona y en ética y también es profesora del posgrado discapacidad inclusión y ciudadanía de Plena Inclusión Castilla-La Mancha muchas gracias Ana por compartir este espacio con nosotros cuando quieras tienes la palabra bueno pues muchas gracias a todos vosotros y vosotras por permitirme participar en este proceso tan interesante de desescalada creo que hemos oído cosas interesantísimas que nos van a ayudar a tener un proceso de desescalada con éxito y bueno pues como no puede ser de otra manera pues en un planteamiento desde Plena Inclusión tenemos que hablar de un modelo personalizado de desescalada no de un modelo generalista en este sentido y esto voy a intentar presentar algunas ideas que recoge la guía en este sentido estamos hablando de qué hay que hacer para hacer posible una desescalada centrada en la persona esta persona que vemos en la imagen pues no parece tener ninguna intención de perder la vida sino simplemente desescalar desescalar por un lado de manera segura y para esto se protege con sus arneses sus cuerdas y tal pero no está tampoco obligado a desescalar nadie le obliga por tanto esa desescalada que vamos a realizar es convencidos de que salir de nuestro confinamiento participar en la vida de la comunidad forma parte de nuestro proyecto de felicidad como probablemente formará parte del proyecto de felicidad de esta persona hacer escalada y desescalada por tanto la persona no debemos olvidar que es la que está en el centro del proceso de la desescalada es cierto que cuando se incrementan las necesidades médicas cuando el tema de la salud y el tema de la seguridad adquiere un mayor protagonismo es fácil que perdamos de vista que en el centro de esos procesos está la persona y no podemos olvidar que es ella y cada una de las personas con discapacidad cada uno de nosotros los que estamos viviendo esa desescalada porque es una desescalada para la vida para la vida plena de cada uno de nosotros por tanto tenemos que intentar descubrir si no lo sabemos ya qué hace feliz a cada persona qué es significativo para cada persona pero también como el de la fotografía no tenemos ninguna intención de suicidarnos en este proceso sino que queremos hacerlo de una manera segura identificando los riesgos y tendremos que poner en esa balanza para ver cómo se conjugan y cómo se equilibran esas dos aspiraciones de cualquier ser humano que es el de la felicidad y vida plena y el de vivir una vida segura sana y con un bienestar el máximo bienestar posible en ese sentido una de las claves para este proceso de desescalada central de la persona como no puede ser de otra manera es apoyar a que la persona mantenga el control y pueda tomar decisiones que decida cómo quiere que se conjuguen estos dos aspectos de una vida feliz una vida plena y una vida segura ¿quiénes son los implicados en este proceso de toma de decisiones? pues sin duda son la persona la familia en el caso de los apoyos tutelares también estarán ahí los vecinos los amigos y los profesionales tanto los profesionales de las organizaciones de plena inclusión como otros otros profesionales que también tendrán que participar como estamos viendo en esta mesa y no podemos olvidar tampoco el contexto el contexto en el que vive la persona y el contexto en el que se desarrollan los servicios que ofrecemos a la persona esta guía plantea cuatro pasos en ese proceso de esa escalada centrada de la persona el de la escucha centrada en cada persona y su familia la toma de decisiones la realización de un plan de actividades significativas y la revisión centrada en cada persona y cada familia algunas ideas de cada paso bueno cuando afrontamos esa escucha centrada en la persona creo que hay dos aspectos claves que tenemos que tener en cuenta en primer lugar el reconocimiento de la dignidad de la persona con discapacidad y porque si no es desde ese reconocimiento de la igual dignidad y del valor de cada persona no vamos a hacer un proceso de desescalada centrada de la persona ni de desescalada centrada de la persona ni de vida centrada de la persona el primer paso siempre va a ser ese reconocimiento de las iguales dignidades del valor de cada persona pero junto con ese reconocimiento de la dignidad también tenemos que tener en cuenta la alteridad y esto es muy importante en los procesos de escucha tener muy claro que el otro es el otro y no soy yo por tanto tenemos que abrirnos sin prejuicios a escuchar qué es realmente lo valioso para esta persona y para esta familia en ese sentido la guía recoge una serie de orientaciones como sería conocer las situaciones de las personas y de las familias para identificar las necesidades actuales y previas el descubrir y el tener conocimiento de sus capacidades necesidades y planes previos de apoyo al confinamiento descubrir los nuevos aprendizajes y competencias y fortalezas que hemos descubierto que las personas han estado desarrollando en esta etapa una especial escucha y atención aquí a situaciones duras de la vida de algunas personas como ha sido la enfermedad los ingresos pérdida de seres queridos ayudar a que la persona y la familia expresen esas necesidades y expectativas también con las personas con grandes necesidades de apoyo buscando los recursos para que la persona pueda participar al máximo para ello tenemos que implicar a la red de apoyos natural indagar las oportunidades y conexiones con el contexto comunitario y contar con la red sanitaria y de salud este sería todo ese primer paso de escucha el segundo paso tendría que ver con la toma de decisiones centrada en cada persona y en cada familia y aquí pues sin duda el aspecto clave que entra a jugar un papel importante en este segundo paso es la autonomía cada uno tendrá que definir y vivir una vida buena en las distintas circunstancias que tengamos que vivir la guía nos da también unas orientaciones en este sentido de informar sobre las posibilidades de prestación de apoyo sobre las condiciones de seguridad abrir espacios de diálogo en cada fase para ir ajustándonos a las expectativas y necesidades de la persona ofrecer posibilidades combinadas de apoyos que se ajusten a necesidades que van a ser cambiantes en las distintas fases de este proceso apoyar la toma de decisiones sobre qué apoyos quiere recibir la persona y cómo los quiere recibir reforzar los equipos tutelares en cuanto a la toma de decisiones generar soluciones creativas y de proximidad implicando a la familia a la persona la red de apoyo natural y que resulten satisfactorias y seguras incluidas las personas en las discusiones y en la toma de decisiones buscando la mejor forma de que mantenga el control maximizando su participación a través del apoyo activo interprete vital toma de decisiones compartida facilitar también el acceso a canales de asesoramiento y coordinación para personas con trastornos de conducta afortunadamente plena inclusión ha generado un montón de materiales y de enlaces que tenemos disponibles para esto y luego también definir cuáles van a ser los criterios que nos vayan a priorizar unas cosas otras y tendremos que buscar criterios tanto en la persona en la familia como en el contexto y en el entorno en el que la familia vive tanto a nivel epidemiológico como de condiciones de vivienda de convivencia etcétera y también del lugar donde vaya a recibir los apoyos por tanto en este segundo paso de las decisiones vamos a tratar de que estén basadas en la máxima información posible sobre cuál es la situación actual futura ofreciendo distintas opciones buscar todas las opciones posibles conociendo las expectativas y necesidades de la persona que se expresen con confianza favoreciendo la participación y el control por parte de la persona y buscando el equilibrio entre la felicidad y la seguridad y también el equilibrio entre la autonomía y la salud colectiva muchas veces bueno en esta situación sabemos que hay un debate de la libertad bueno el asumir las normas o obligaciones que nos impone esta situación y bueno pues tenemos que buscar ese equilibrio entre la autonomía y el bien común en definitiva para ir concluyendo dos minutos bien simplemente quería recordaros que nos puede ayudar un esquema de Helen Sanderson en este sentido de toma de decisiones que ella plantea pues un esquema en el que en un eje estaría la felicidad y la seguridad sin duda aquellas medidas que tomemos que garanticen la seguridad y la felicidad son las prioritarias si hay que tomar medidas que bueno por la felicidad de la persona pero que generan inseguridad tendremos que minimizar los riesgos hay veces que hay que tomar medidas por seguridad que a la persona no le gustan y hay que hacer evitar que se sienta mal y desde luego las que generan inseguridad y infelicidad hay que rechazarlas aunque nos parecería curioso ver la cantidad de cosas que hacemos que están en este círculo rojo y a la hora de tomar decisiones hay que ver qué riesgos está dispuesta a asumir la persona y qué riesgos están dispuestos a asumir los demás en el tercer aspecto tendríamos el tema de actividades significativas y ahí es donde hay dos claves que es la corporidad entiendo yo el apoyo se materializa con alguien concreto en estos aspectos son fundamentales la comunicación la información el diálogo el acompañamiento y también la autenticidad dotar las actividades que hagamos de sentido dotar la vida de sentido convertir las rutinas en rituales con sentido hay unas cuantas orientaciones en la guía pues que nos van a ayudar a generar este tipo de actividades significativas para las personas en las distintas situaciones en las que tengan que venir y no voy a extenderme en ellas puesto que están en la guía perfectamente explicadas y el último paso en el que entra en juego un aspecto clave que sería el compromiso y es el seguir haciendo revisiones centradas en la persona y su familia a lo largo del tiempo ya que las circunstancias y las posibilidades de apoyo son cambiantes por tanto tenemos que mantener una comunicación continua con la persona para ver cómo es su satisfacción cuáles son sus necesidades su seguridad su bienestar físico y emocional mantener la escucha y los espacios para compartir y valorar cómo se sienten y revisar la combinación de apoyos que mejor se adapte a sus necesidades de expectativas y por último no nos podemos olvidar de que hay que apoyar a los que apoyan el despliegue de acciones centrales en la persona que serán pues los profesionales lo primero con una protección adecuada y con seguridad poniendo en valor y reforzando las competencias previas que ya tenían con formación y aprendizaje compartido con acompañamiento emocional no olvidemos estos aspectos y con reconocimiento respaldo y valoración a cada una de las personas que van a apoyar a las personas con discapacidad de sus familias en esta particular situación bueno pues trato de no extenderme más muchas gracias gracias Ana muchas gracias a todos los participantes en esta primera mesa sin duda alguna hemos podido todos comprobar como esta guía que es rigurosa que es completa porque también bueno pues tiene su extensión teniendo en cuenta que es una guía a nivel nacional y que con cada comunidad autónoma en las distintas fases habrá que ir adaptando a sus realidades por lo tanto todo lo que sea aportar luz y claridad pues es bienvenido y como así también lo demuestra que en algún momento de la primera mesa ha habido algo más de 1500 participantes ordenadores mejor dicho conectados entonces bueno pues este es un tema de mucha inquietud y creo que con las intervenciones de los cinco ponentes que habéis participado pues seguramente hayamos arrojado también un poquito de luz a la hora de poder actuar es importante que todas estas medidas que tenemos que adoptar y que estamos adoptando no las teníamos previstas es evidente que bueno pues en el mes de marzo cuando esta situación estalla pues ya teníamos un año comenzado y hemos tenido que readaptar estas situaciones con un esfuerzo económico importante que sin duda alguna pues la adopción de muchas medidas de las que aquí hemos podido hoy hablar pues requieren un esfuerzo a la hora de poder también hacer frente a todas estas situaciones y que por lo tanto es importante también el compromiso de las administraciones públicas a la hora de ser responsables y corresponsables de ese esfuerzo económico no me voy a extender nada más así que doy paso a la siguiente mesa que para ello nos acompaña Raquel Morantin Morantin responsable de innovación de plena inclusión castilla león muchas gracias muchas gracias daniel muchas gracias bueno a todos por estar hay una acogida enorme en este en este seminario lo cual pone en manifiesto las necesidades que hay al respecto y la gran expectación agradecer también brevemente a plena inclusión españa por la organización del seminario y por y por contar con plena inclusión castilla y león en distintos momentos del mismo nos toca en esta segunda mesa hablar de esos primeros pasos desde la práctica de esos primeros pasos que están dando las entidades pues para repensar los servicios para reorganizarse para reestructurar centros estructuras tipos de apoyos y demás y tenemos para eso la suerte de contar con participantes de lujo de distintas entidades y de distintas realidades que lógicamente están afrontando la situación desde distintas perspectivas el objetivo de esta segunda mesa no es plantear una única opción ni siquiera cuatro únicas opciones en las que en las que poder seguir avanzando sino dejar patente la diversidad de opciones que puede haber puesto que al final luego cada entidad tendrá que buscar la suya contando lógicamente con lo prescrito por las autoridades sanitarias y de servicios sociales vamos a contar por tanto con las experiencias de Amprost en Cantabria la experiencia de Atavi en Aragón la experiencia de Goravide en el País Vasco y la experiencia de Asprodes en Castilla y León por cuestiones organizativas y de logística porque precisamente uno de los participantes en la mesa tiene que dejarnos antes de terminar para cumplir con ese objetivo también de incidencia política vamos a empezar con Ramón Rollo que es director gerente de Atavi al que le vamos a preguntar directamente que nos dé algunas pinceladas de cómo están planteando en este momento el proceso de desescalada en su organización y probablemente que de manera más específica cómo están organizando los centros ocupacionales centros de día que son unos de los servicios más frecuentes en nuestras entidades cuando quieras Ramón Hola buenos días pues gracias lo primero por dejarnos participar por dejar participar Atavi y a plena inclusión Aragón pido disculpas porque teníamos organizada la estructura de esta mesa de forma distinta y yo me la he exaltado si bien es cierto que es pues tenemos ahora mismo una entrevista una reunión con la consejera de servicios sociales de Aragón que vamos a presentarle el documento que de alguna forma me voy a basar ahora para esta presentación y que lo vais a poder tener en si no podéis estar acolgado me consta con lo cual podéis bajarlo sí que siento no poder estar en las preguntas en todo caso si no las pueden resolver mis compañeros o son muy específicas de lo que es zona rural o lo que es Atadi pues no dudéis que os la responderé quiero bueno me voy a basar pues esto por un lado en zona rural y también en características que tenemos sí que tengo que decir que el documento que hemos preparado para la consejera la primera dificultad que nos hemos encontrado como se ha comentado aquí es que tiene que ser muy general y que luego es necesario adaptarlo a cada uno de los centros a cada una de las realidades nosotros en Aragón pues bueno tiene poco más de un millón trescientos mil habitantes y hay que pensar que setecientos mil están en Zaragoza y los otros seiscientos mil en zona rural incluido Huesca y Teruel por lo tanto tendríamos una zona urbana Zaragoza sin urbana Huesca y Teruel y el resto pues toda zona rural es una primera dificultad que nos hemos encontrado y hemos optado por un planteamiento más bien general que luego haya que adaptar a cada uno de los de los centros luego también ya centrándome más en zona rural ya que esto es lo que me han pedido os puedo decir que tenemos ventajas e inconvenientes tenemos ventajas como que al ser poblaciones muy pequeñas hay muchas de ellas que no han tenido ningún caso de COVID no han tenido ningún contagio con lo cual como pide el presidente del gobierno de Aragón podríamos incluso pasar a la fase 2 esto que puede ser una ventaja también es un inconveniente el inconveniente es que cuando se abran a otras provincias cuando empieza esta circulación de personas que por otro lado es necesaria nosotros tendremos la zona rural tendrá que ser muchísimo más cuidadosa y extremar todas las medidas higiénicas todas las medidas sanitarias porque ahora mismo quizás nos podamos relajar más que Madrid Barcelona pero en un futuro posiblemente tenga que ser al contrario por otro lado también por lo que llevo escuchando hay muchas cosas que hemos coincidido tanto en el planteamiento pero también contar que en zona rural al menos lo que es en Teruel los centros son mucho más pequeños que en otros sitios de modo que esto también nos ha servido pues para que no entre el COVID en nuestros centros y sea mucho o si hemos tenido algún caso haya sido mucho más fácil de controlar y por otro lado estaríamos ya en esa en esa primera en esos primeros pasos por los cuales va plena inclusión de hacer centros más pequeños más personalizados y más centrados en la persona yo aquí lo vería todo esto como beneficios puedo decir que en nuestras residencias la más grande tiene 20 usuarios con lo cual creemos que es aparte de para la beneficio el trato es mucho más personal y esta es la que se ha ido hace más años ahora ya tenemos ya en otro modelo pues según la línea de plena inclusión por contra bueno pues por contra diría yo que tenemos el tema del transporte en Atadi tenemos en toda la provincia 10 centros algunos muy muy pequeños de 10 usuarios y estamos llegando a más de 40 poblaciones hacemos cada día más de 1800 kilómetros esto que por un lado pues acercamos el servicio al ciudadano todo lo posible ahora mismo nos estamos encontrando con una dificultad en lo que es la desescalada o lo que es la reincorporación de los usuarios a nuestros centros ¿por qué? pues bueno están todas las medidas que marca que se marcan en el transporte estamos utilizando transporte público estamos utilizando transporte de colegios que ya damos por hecho que hasta septiembre va a ser imposible que estos usuarios estas personas que utilizan el transporte escolar puedan venir a nuestros centros y estamos utilizando vehículos propios puedo decir que en Atadi estamos utilizando 1.28 si no me equivoco 1.28 vehículos que va a suponer una verdadera dificultad a la hora de traer los centros pensar que no podemos hacer 3.600 kilómetros cada día y hacemos 1.800 y todo el tema de desinfección que nos va a conllevar a partir de aquí una primera orientación que le vamos a hacer a la consejera tanto en Aragón como en zona rural es que si es posible pues que sean las familias las que hagan este esfuerzo en traer a los usuarios de los centros y en concreto pues en zona rural tendremos que adaptarnos y una primera medida es que no todos los usuarios van a poder participar o no van a poder asistir todos los días al centro ocupacional al centro de día o a lo que es la atención centrando más en centro ocupacional y servicio de día sí que puedo comentar que la propuesta que vamos a hacer es poder empezar a abrir nuestros centros empezar a dar el servicio en lo que sería la fase 3 aunque como ya he dicho en algunos casos habrá usuarios que hasta septiembre no van a poder no van a poder venir esta misma propuesta a partir de que comenzaremos o queremos comenzar con el 50% de las personas atendidas presencialmente y el otro 50% pues tendremos que dar apoyos a domicilio esperamos que sea alterno en principio la propuesta es que sea alterno sí que tendremos en cuenta pues situación de la vida laboral y perdón la convalidación de la vida personal con la laboral tendremos en cuenta también lo que es pues la situación de cada uno de los usuarios problemas que puedan tener a nivel personal o incluso problemas económicos de la familia pero partiríamos de un 50% lo que pensamos presentarle ahora a lo que es la consejería de servicios sociales del gobierno de Aragón las demás medidas pues bueno un poco ya se han ido nombrando tampoco voy a reiterar que tenemos que tener que tenemos que evitar en todo lo posible pues que entre el virus en nuestros centros y para ello sí que vamos a pedir si es posible que vengan los usuarios con el PCR hecho con un test rápido hecho y no obstante pues que la familia de alguna forma nos certifique que el día anterior no ha tenido síntomas que ese mismo día pensamos tomarle la temperatura intentar guardar dentro de lo posible las distancias de seguridad y todo lo que son las medidas y luego por otro lado con los profesionales pues exactamente igual lo que es que no tenga ningún tipo de síntoma intentaremos también bueno aquí en Aragón ya nos están pasando los test rápidos a los trabajadores en el caso de que en positivo se está pasando el PCR estamos empezando por residencias pues queremos que pase también a centro ocupacional y bueno y por mi parte ya para acabar también le vamos a pedir a la consejera pues bueno que de alguna forma queremos tener unas órdenes unos decretos que sean claros que sean comunes pues si es posible entre los distintos departamentos porque nos hemos encontrado con muchas dificultades en este aspecto y con informaciones si no contradictorias no claras y por otro lado que cuando agarramos nuestros servicios podamos contar con todos los EPIs pues con un mínimo de garantías cosa que tampoco nos ha ocurrido en residencia en un principio de esta pandemia y por supuesto todo esto tiene que ser financiado por la administración o queremos que lo financie la administración y es lo que les vamos a pedir por mi parte nada más y muchas gracias Muchas gracias Ramón gracias por adelantarnos vuestra propuesta y por poner sobre la mesa cuestiones que preocupan a muchas entidades también como es el tema del transporte y bueno la realidad que nos podemos encontrar en los entornos rurales y mucho ánimo con la labor a la que te pones ahora cuando te desconectes de este seminario gracias Ramón damos paso ahora a Gema Pernia Gema es directora de apoyos a la persona en Ampros y le vamos a preguntar en este caso concreto a ella sobre cómo han planteado este proceso también estos primeros pasos de desescalada en los servicios donde viven y donde residen las personas que son esos espacios que es verdad que durante estos casi ya dos meses nos hemos centrado más pero que ahora también inician en este proceso de desescalada cuando quieras Gema Hola buenos días a todos lo primero de todos pues muchísimas gracias por invitarnos a participar es una gozada siempre el tener claro que lo que hacemos mejor en el movimiento asociativo es aprender y compartir y quizás sería un buen momento para trasladar a otros organismos y otras administraciones públicas quizás que aprendiesen a conjugar esos verbos también como lo sabemos hacer en nuestro movimiento asociativo y aparte de eso también el ver caras tan queridas y conocidas me hace pensar en mi admirado Ángel Gabilondo cuando dice que lo achaco a la edad que con la edad que tengo cada vez encuentro más caras queridas y conocidas pero también lo achaco a que cuando os veo siento que estoy donde tengo que estar que no me he equivocado de sitio con lo cual pues muchas gracias por poder estar aquí y compartir con vosotros en mi caso en el caso de mi entidad no hemos tenido tiempo de establecer no tenemos elaborados un que os pueda trasladar ahora cuál va a ser ese proceso de esa escalada simplemente os vamos a trasladar una experiencia de dónde estamos y cómo vemos que vamos a caminar porque si algo nos ha enseñado también este momento que hemos pasado para el que nadie estábamos preparados es a que la flexibilidad que también es una de las características que nos distingue como movimiento asociativo es la que nos hace sobrevivir con lo cual la capacidad de adaptación a las realidades que nos va imponiendo el momento es nuestra mayor fortaleza en el ámbito para nosotros está muy unido el ámbito de vivienda con la de los centros diurnos porque nuestra respuesta en este sentido ha sido en primer momento utilizar todos los recursos a nivel profesional que teníamos en los ámbitos de atención diurna tanto de centros de día ocupacionales como cualquier otro tipo de servicios para reforzar y garantizar seguridad en los ámbitos de vivienda con lo cual esa es una de las primeras cosas que hicimos y que vamos a seguir haciendo en este momento aclarar que nuestro modelo de viviendas es nuestra residencia son como comentaba también antes Ramón son muy pequeñitas el máximo de usuarios que tenemos en una residencia son 20 o 22 y sobre 15 y luego tenemos pisos y pequeños sales de 2 5 6 personas con lo cual ese es nuestro modelo de formato de apoyos en vivienda que tiene la enorme ventaja de que son los modelos en los que creemos pero con todas las medidas que antes se han planteado de seguridad hay una gran brecha que es no se pueden hacer aislamientos no tenemos zonas de entrada y salida no podemos diferenciar en todas las partes que antes Javier Sancho nos planteó pues esa ha sido nuestra gran debilidad en este momento del COVID que hemos hecho ante eso hemos hecho una cosa que ahora la desescalada nos lo va a marcar hemos un formato de 7 días de confinamiento de profesionales con usuarios es decir hemos tratado de reducir al máximo los índices de rotación y se han hecho equipos en cada una de las residencias en que durante 7 días eran los mismos profesionales el equipo profesional y se cambiaban a los 7 días acabamos ese formato este fin de semana que viene con lo cual nos encontramos para la desescalada con una situación en la que vamos a empezar a incorporar turnos habituales de 12 horas de 8, de 10 de las que sean fundamentalmente de 12 y tenemos la mayor parte de los profesionales que están en descanso de primera, segunda o tercera semana con lo cual tenemos muy reducido el número de profesionales que tenemos ahora el paso número uno que vamos a hacer para este proceso es que los servicios los espacios que comparten residencias con servicios diurnos van a tener prioridad y de seguir utilizándolos desde el ámbito residencial ese es un punto que viene recogido dentro de la guía como planteamiento y nosotros lo vamos a hacer así porque tenemos que garantizar la seguridad y el apoyo de las personas que hasta ahora hemos mantenido en esas situaciones en este sentido desde el ámbito de vivienda por eso os contaba que es muy importante también los recursos de los centros diurnos durante este periodo del COVID-19 hemos mantenido al igual que el resto de las entidades los contactos telemáticos de seguimientos con familias etcétera pero a la hora de reactivar los centros diurnos lo que nos hemos planteado es que ya que vamos a dejar los centros que se comparten con las residencias para esa atención prioritaria dentro del ámbito de residencia cómo nos acercábamos a dar respuesta a las personas y a las familias que han estado este tiempo en sus casas hemos planteado que este proceso de desescalada lo vemos desde tres ámbitos y desde tres momentos diferentes el primero lo veríamos hemos hecho ya y estamos haciendo un seguimiento individualizado de qué necesidades y qué planteamientos hay a nivel individual para poder pasar a lo que se llama dentro de la gría ese apoyo presencial que vemos uno a uno y que lo enfocaríamos fundamentalmente al ámbito de acompañamientos de salidas terapéuticas de actividades dentro del domicilio familiar de ámbitos y acompañamientos relacionados con la salud y que haremos como una especie de no tenemos la figura del asistente personal que luego Emilio nos planteará que en otros lugares sí que los tienen desarrollados en nuestra comunidad autónoma no lo tenemos pero sí que queremos enfocar los apoyos que vamos a dar dentro de la activación de los centros diurnos en las primeras fases en esta dirección luego vemos claramente una fase segunda en la que después de analizar creemos también realmente con el seguimiento que hemos hecho con las familias y con las personas en un primer momento no nos están dando requiriendo mucho este apoyo uno a uno creemos que por bueno pues todos los temas de miedos de prefiero quedarme en casa el punto ese de equilibrio del que hablaba antes Ana entre lo que deseo y lo que quiero con la seguridad está todavía yo creo un poco hacia el peso de preservar la seguridad por encima de otra cosa pero estamos convencidos que va a haber un efecto llamada y luego esto se va a incrementar planteamos la siguiente fase desde la posible apertura de actividades dentro de los centros en muy pequeño grupo manteniendo estoy obviando por supuesto todas las cuestiones que en la guía se reflejan y que mis compañeros han plantado antes relativas a seguridad a higiene y a todas esas cuestiones que cada uno las tiene que adaptar a sus realidades entonces en ese segundo paso podríamos ver la activación de actividades dentro de pequeño grupo dentro de los centros o en otros centros que como antes también ha nombrado Berta y se recoge en la guía que podamos conseguir utilizar más cercanos a los domicilios de las personas o a nuestros propios centros para generar actividades con todas las medidas de seguridad y ahí sí que vemos poder hacerlo de forma escalonada por supuesto alternativos de días que no coincidan pues una semana unos días dos días unas personas unos grupos dos días otros tres y en un primer momento también planteamos no activar los temas de comedor con respecto Ramón ha hablado del tema del transporte es un tema clave porque la realidad es que nos encontramos nosotros son muy variadas tenemos centros diurnos que tienen 150 el mayor y 7 el más pequeño en un entorno rural uno y en entornos en el centro de la ciudad otros en entorno industrial otros y otros en entornos residenciales con lo cual la dificultad de poder asegurar la seguridad perdón la redundancia en este sentido es compleja pero vamos a tratar de ver cómo podemos ir aproximando esas situaciones una de las cuestiones que también con respecto a este proceso estamos viendo es no activar los apoyos desde la idea de centro sino la idea de hacer una especie de equipo para la desescalada que centralice todas las necesidades de las personas y de las familias y vaya generando las intervenciones con los profesionales de referencia de cada persona para poder hacer estos apoyos individualizados tanto dentro de la comunidad como dentro de los propios hogares y generar ese movimiento de equipos que sea que centralice lo que son las personas y que vaya viendo qué diferentes apoyos se pueden generar desde ahí dos minutos perfecto bueno la idea es esa ya os digo estamos dibujando dibujando sobre sobre la marcha porque no no tenemos establecido un criterio claro es más la idea esta del equipo de apoyos en la desescalada ha surgido ayer y nos ha parecido como muy oportuna como un lugar de operaciones sobre el cual se puedan plantear todos los los movimientos pero sí que nos parece como aparte de la desescalada poner el foco sobre un tema y es que además de generar los pasos hacia la desescalada sí que nos parece un momento muy muy interesante y muy necesario para que reflexionemos sobre los errores y los problemas que ha habido en esta fase tan grave para prever que si hay mañana no solamente en los planes de contingencia una situación crítica que se pueda repetir por favor no volvamos a cometerlos ahí sí que me parece muy importante el que la disfuncionalidad a la que ayer Mirko se refería que hemos vivido y padecido dentro de las entidades con todos los organismos con los que nos hemos visto obligados a coordinarnos y que nos hemos vuelto locos entre todos hagamos un esfuerzo aparte de ver hacia dónde vamos en la desescalada a cómo vamos a organizarnos y cómo tenemos que asegurar la seguridad y el bienestar de las personas a las que apoyamos en el momento en que surja una situación que nos pueda poner en la casilla de salida esperemos que muy reforzados y con mejores recursos muchas gracias gracias Gema por estas últimas se me oye bien por estas últimas reflexiones y por todas las primeras que has dado también por compartir con nosotros vuestros planteamientos en aspectos relevantes como gestionar las plantillas priorización de servicios o una reapertura progresiva de servicios y otras tantas cuestiones porque al final es cierto que no solo tenemos que repensar también todas estas gestiones y estas reorganizaciones de espacio también tenemos que pensar en cómo reorganizamos los apoyos y cómo reorganizamos los servicios incluso incluyendo servicios que nos preocupan a todos y como pueden ser los servicios de ocio o los servicios que se prestan a las familias y para eso vamos a reconducir también esta consulta a Mirko Gerolín que es adjunto a gerencia en Goravive y que seguro que nos puede contar su experiencia al respecto cuando quieras Mirko Muchas gracias gracias a plena inclusión por la invitación por participar en este encuentro y también por la oportunidad de aprender de él y de los ponentes que he podido escuchar y de los que la verdad es que he extraído información interesante quisiera empezar aunque sea un mínimo preámbulo por las palabras del director general es decir casi por donde hemos empezado por esos aplausos a las personas profesionales del ámbito de los servicios sociales que también salvan vidas han salvado vidas durante toda esta escalada y seguirán salvando vidas durante toda esta desescalada si analizamos el efecto del COVID-19 desde una lógica de servicios sociales pues teniendo en cuenta que estos son un bien relacional lo que podríamos decir es que en realidad lo que hemos vivido o estamos viviendo es la pérdida de ese bien es decir la pérdida de la interacción física entre nosotros esto es un tema en absoluto menor porque somos animales gregarios y eso lo necesitamos por naturaleza nuestro bienestar psicológico depende en gran medida de nuestra capacidad de relacionarnos y lo que hemos perdido es eso es la interacción física con otros de tal manera que si la normalidad era lo que sucedía en febrero que era un contacto vamos a suponer 100% el proceso de escalada ha sido el intentar generar una tendencia de pérdida de ese contacto físico al 0% no es lo real quiero decir lógicamente no hemos perdido el 100% de nuestra capacidad de relación pero hemos perdido mucho por el camino y quizás esa nueva normalidad que definimos es la incógnita X es decir de 0 a 100 qué porcentaje seremos capaces de recuperar y en cuánto tiempo y probablemente el reto de la desescalada y el futuro tenga mucho que ver con esto lo que hemos hecho nosotros como muchas de las entidades que estamos en el ámbito de plena inclusión lógicamente ha sido el intentar complementar esa pérdida de interacción física entre personas por diferentes medios y dicho en Román Paladino como decía Gonzalo de Berceo lo que hicimos nosotros es sustituir ese contacto físico esa presencia directa por llamadas videollamadas correos electrónicos y whatsapp esos han sido los canales de transmisión los canales de relación que lo que hemos hecho ha sido magnificar durante este proceso de escalada y que seguiremos manteniendo activos durante todo el proceso de desescalada añadiendole el ingrediente de la relación directa entre personas de acuerdo estos canales de comunicación tienen una doble una doble intersección el contacto directo persona a persona es decir el tú a tú y el trabajo más de carácter grupal de acuerdo y nosotros hemos articulado por tanto espacios de encuentro tanto a nivel grupal como a nivel individual de persona a persona en cuanto a los contenidos que han sostenido toda esta interacción pues una parte han sido los habituales los de pre-COVID-19 que tienen que ver con todo el marco de prestación de apoyos y acompañamiento a lo largo del ciclo vital y algunos han sido efecto COVID-19 información sobre la salud de las personas que se encontraban en entornos residenciales de viviendas a las familias que no podían verles directamente ir a las viviendas residencias a estar con ellos apoyo psicológico y psiquiátrico por situaciones de estrés derivadas de aislamiento problemas de comportamiento etcétera etcétera crisis derivadas del aislamiento y procesos de duelo por pérdida de personas de familiares cercanos como consecuencia particularmente en este caso como consecuencia del COVID-19 el proceso de escalada y desescalada en nuestro caso ha implicado en la escalada el cierre del servicio de tiempo libre y los servicios de centros de día esto afecta a 1500 y 200 personas respectivamente hemos mantenido abiertos los servicios esenciales es decir viviendas y residencias que mueven en torno a 600 personas y hemos tenido teletrabajando al servicio de apoyo información y orientación a familias al programa de intervención familiar y al equipo técnico que está constituido por psicólogos y un psiquiatra y el desescalonamiento pues tiene que ver con todos ellos pero voy a hacer una mención específica a algunos simplemente por no robar mucho tiempo y porque ahí es donde se encuadra un poco más en detalle mi aportación o nuestra aportación en cuanto al servicio de tiempo libre nosotros tenemos dos programas nosotros los denominamos así aunque el arco temporal no es estrictamente este programas de verano y programas de invierno en cuanto a programas de invierno lo que nosotros estamos haciendo lo que hacemos habitualmente es generar actividades en torno a clubs de ocio salidas etcétera etcétera bueno en cuanto a esto a esta tipología de programas lo que hemos hecho ha sido introducir la variable de conexión virtual es decir generar espacios de encuentros grupales para relación entre iguales fundamentalmente y procesos de acompañamiento individualizado que también se han comentado en alguna presentación previa con el fin de acompañar en una relación de uno en uno personas voluntarias acompañan a personas con discapacidad en paseos realización de pequeños recados compartir bueno pues un pequeño espacio de convivencia en cuanto a los programas de verano pues bueno pues nosotros como muchas organizaciones lo que hacemos es organizar programas de vacaciones y evidentemente las vacaciones de todos nosotros se han visto gravemente perjudicadas por esta situación y por tanto las de las personas con discapacidad también en ese sentido lo que hemos hecho ha sido reenfocar todo el proyecto haremos salidas obviamente siempre cumpliendo la normativa reflejada en el proceso de desescalada pues lo que haremos son salidas de día a día de día excursiones de día fundamentalmente en el ámbito de Bilbao y alrededores durante los meses de julio y agosto ¿vale? serán ofertas semanales de lunes a domingo y sin pernocta ¿de acuerdo? esto es importante en un horario de 10 a 18 y en cuanto a los programas de vacaciones un poquito más adelante lo que haremos será trabajar programas de vacaciones de 7 días en el entorno de Vizcaya o como mucho del País Vasco simplemente porque nuestra red de relación con el ámbito fundamentalmente sanitario en este caso pues es más próxima y es más gestionable y eso lo haremos del 20 de julio al 13 de septiembre estamos hablando de grupos reducidos de 5 personas en un ratio 1 a 1 y en alojamientos muy próximos a donde viven las personas con discapacidad ¿de acuerdo? este servicio digamos todo lo que es el servicio de ocio de manera habitual recibe el apoyo de psicólogos y psiquiatras pero en este caso de situación de desescalada por COVID pues intensificaremos estos apoyos e introduciremos también el apoyo y una supervisión médica directa ¿de acuerdo? Mirko dos minutos ¿vale? en cuanto a los servicios de apoyo a familias lo que estamos haciendo es mantener todos los servicios telemáticos que hemos estado hablando para hacer seguimiento y apoyo a las familias en cuanto a necesidades pre-COVID vamos a decir entonces mantenemos activos y hemos mantenido activos nuestros servicios nuestro contacto con familias de centros de día para saber cómo estaban qué problemáticas que estaban teniendo y poderles acompañar desde ahí servicio de orientación infanto-juvenil servicio de apoyo psicológico apoyo psiquiátrico y apoyo también a las personas en situación de lista de espera para los diferentes servicios ¿de acuerdo? Ese es un contacto directo para las 4.800 personas que tenemos registradas en la asociación ¿de acuerdo? y en cuanto a lo que es el proyecto de intervención familiar ahí lo que generamos de manera habitual son encuentros con familias en una relación de apoyo mutuo o en encuentros temáticos que ellos definen los temas a abordar lo que no hemos hecho durante el periodo de escalada pero si vamos a hacer en el periodo de desescalada es mantener toda esta dinámica grupal a través de sistemas online ¿de acuerdo? y lo que si hemos hecho durante todo el proceso de escalada es mantener una relación directa vía whatsapp y conversación telefónica con cada una de las familias de estos programas y yo creo que he llegado a los 10 minutos los has clavado los 10 minutos muchas gracias Mirko por adelantarnos vuestra propuesta en servicios como servicios de ocio servicios de apoyo en familiar y además hacer hincapié en esos nuevos cómos también en esas nuevas metodologías o no tan nuevas pero que ahora nos toca usarlas más frecuentemente como son los apoyos que tienen que ver con la tecnología o los apoyos de tipo más individualizado vamos a dar paso para finalizar la mesa Emilio Miñambres que es responsable de calidad y desarrollo organizativo en Asprodes y Emilio te voy a pedir que nos cuentes un poco desde vuestra perspectiva qué planteamientos tenéis en ese día de mañana vamos avanzando en ese proceso de desescalada progresiva hasta llegar a esa nueva normalidad entonces cuáles son los planteamientos que veis vosotros qué servicios qué apoyos o de qué manera porque entendemos que la perspectiva de comunidad va a coger cierta prevalencia cuando quieras buenos días o buenas tardes porque nunca tengo muy claro a estas horas qué es lo que toca cuando casi es la hora de comer muchas gracias Raquel y muchas gracias a plena inclusión por la invitación y es un placer poder aportar y contribuir desde lo que bueno lo que estamos comenzando a planificar y con idea de hacer en tiempo muy breve lo primero tengo que confesar que hablar de futura en este momento siempre me crea un poco de desazón un poco de contradicción pensando en lo que ha caído y pensando en lo que sigue cayendo y pensando en los compañeros que se están partiendo la cara en los servicios de viviendas residenciales fundamentalmente entonces antes de comenzar con lo que quería contar sí que quería plantear un primer mensaje que yo creo que una línea de futuro va a ser la reivindicación del oficio de los cuidados y de algo que yo creo que ya lo sabíamos pero que se ha puesto de manifiesto y es que los trabajadores esenciales en nuestro sector son la gente de atención directa la gente de las limpiezas la gente del transporte y la gente del catering entonces la verdad es que quería aprovechar un poco para decir estas palabras dicho esto y pensando un poco en la pregunta que hacía Raquel y pensando en lo que puede ser un planteamiento de reorganización de servicios aprovechando toda esta turbulencia que la pandemia está provocando es verdad que lo que se me viene siempre a la cabeza es la imagen de los hermanos más madera más madera y más madera desde mi punto de vista tiene que ver con seguir profundizando en planteamientos en los que hemos venido apostando y que muchos de ellos o la mayoría de ellos se han hecho mucho más vigentes con toda esta locura que estamos viviendo me refiero a cuestiones como las que ha comentado Ana Carratala que siguen plenamente vigentes de seguir apostando por servicios centrados en las personas y incorporaría una variable que para nosotros es muy fundamental y que Ramón también un poco desde su realidad rural también ha comentado es la de pensar en servicios centrados en los territorios desde nuestro punto de vista el territorio es una unidad de planificación básica pensando tanto en lo que es la zona rural que en nuestro caso tiene mucho peso pero también en la zona urbana simplemente un dato de lo que es Asprodes mil personas a las que prestamos apoyo es un poco redondeando y el 45% de las personas a las que prestamos apoyos están en medio rural reciben un poco esos apoyos en medio rural en espacios fundamentalmente con poca población y con pocos recursos como decía el territorio como una unidad de planificación básica y el desarrollo de estrategias de desarrollo rural y desarrollo urbano somos de la idea de yo creo que como todos compartimos la idea de la prioridad de generar vidas significativas pero somos de la idea que si no hay territorios no hay entornos con oportunidades difícilmente vamos a tener vidas significativas con lo cual para nosotros sigue siendo una prioridad el participar activamente en procesos de desarrollo territorial para generar esas oportunidades que puedan permitir estas vidas significativas cuando pensamos en más madera seguimos pensando en modelos colaborativos en modelos de partenariado público-privados en alianzas en compartir en gestionar conocimiento nos parece que es mucho más vigente todavía si cabe y cuando hablamos de más madera hablamos de seguir apostando y de seguir peleando por todo lo que tiene que ver las vertientes comunitarias la generación de redes ciudadanas y la activación de la sociedad civil que nos parece que tiene todavía mucha más necesidad en este minuto y finalmente cuando hablamos de más madera desde nuestro punto de vista seguimos apostando por temas de innovación incluso iría un poco más allá innovación o el caos este es un poco nuestro planteamiento yendo un poco al territorio de lo concreto y dicho todo esto tengo que confesar también que estamos en este momento voy a adelantar cosas que el lunes vamos a presentar dentro de lo que sería todo lo que es el comité de coordinación y vamos a presentar lo que sería una readaptación tanto de lo que es la parte organizativa de la entidad como a su vez lo que pudiera ser una cartera de servicios adaptada a todo este periodo COVID una readaptación de la cartera que nuestra voluntad es no solo que intente dar respuesta en la medida de lo posible a las necesidades que están surgiendo o que han surgido en todo este periodo sino que viene con voluntad un poco de consolidar determinadas cosas a futuro aprovechando un poco todo este río revuelto intentar alimentar un poco las cosas en otras fórmulas en otros formatos aprovechando también un poco la polivalencia la flexibilidad la generosidad de todo el equipo humano que está respondiendo fantásticamente bien en todo este tiempo Diego voy a lo concreto esta cartera ¿en qué consiste? pues básicamente un poco por ser didáctico en dos niveles un nivel de lo que sería servicios transversales y lo que sería la potenciación de niveles transversales algunos de ellos que han surgido porque tenían que surgir me refiero a cosas tan básicas como un equipo transversal de salud que ya no solo que sea necesario sino que ha sido y seguirá siendo imprescindible para velar un poco por todo el rigor sanitario en todos los pasos en todas las medidas que se vayan tomando de forma progresiva una red que podemos llamar una red centinela lo hemos dado el nombre de red centinela compuesta por diferentes personas que están haciendo básicamente un poco algún compañero también comentaba algunos compañeros ese contacto telefónico continuo con familiares con socios con personas no atendidas y también con operarios que están en una situación de arte pues para identificar necesidades y poder poner en marcha todas aquellas medidas que puedan paliar esas necesidades que están surgiendo una red centinela que vendría conectada también con medidas de emergencia social no solo a nivel interno sino también a nivel a nivel externo dentro de lo que es básicamente el municipio de Salamanca con derivaciones que hemos tenido desde el ayuntamiento y desde la gerencia de servicios sociales una red que estamos constituyendo que sería la red previene está básicamente orientada a prevenir en la medida de lo posible situaciones de problemas de conducta y de regulación emocional que evidentemente en todos los espacios y en todos los sitios hemos tenido que ir trabajando es una red que se constituye o se constituirá en estos próximos días con intención de consolidarse en el tiempo incluso con intención de poder a medio plazo poder hacer intervención domiciliaria en temas en temas conductuales y básicamente una orientación preventiva estamos hablando de una red para trabajar y consolidar todo lo que sería la oferta online en la que queremos en la que queremos apostar desde ya y estamos hablando de una red que vamos a llamar el establecimiento de redes ciudadanas es decir cómo poder apostar y consolidar conceptos como el voluntariado el apoyo mutuo las redes vecinales todo lo que creemos es un grupo que tiene que ver con la activación de la sociedad civil para generar nuevos espacios de participación social nuevos espacios de participación ciudadana y nuevas oportunidades comunitarias para las personas entonces esto sería digamos un poco una construcción transversal para reforzar todos esos niveles que conecten y que den coherencia a esta cartera y lo aterrizaríamos en un nivel de servicios específicos en esto y ayer un poco en la previa que teníamos y yo comentaba y me reivindico un poco en esa idea de que ha habido algunas apuestas desde hace tiempo que yo creo que tienen absoluta vigencia y no solo vigencia sino que se han reivindicado por sí mismas un poco durante este periodo de crisis me refiero básicamente a todo lo que tiene que ver con servicios de proximidad desde las pruebas venimos ya desde hace años apostando por modelos de asistencia personal por modelos de proximidad cercanos a la persona prestando apoyos para poder impulsar las formas de vida o la manera en la que cada una de las personas quiere vivir y apoyando desde ahí y creemos que esto ha sido un éxito durante este tiempo de hecho yo creo que es algo en lo que queremos seguir profundizando todo lo que es la red de asistencia personal que estaba ya en marcha ha estado dando respuesta también como decían estas situaciones de emergencia social que han ido surgiendo pues a lo largo y ancho de estos días así que de forma ágil Emilio perdona dos minutos vale de acuerdo hemos podido dar respuesta entonces servicios de proximidad por un lado con la cartera un poco implícita catering a domicilio limpiezas seguir profundizando y trabajando en esta línea otro tema sería un poco algo en lo que venimos trabajando y que creemos que también es un elemento un poco de consolidación que sería todo lo que es el modelo de vivienda en comunidad y creemos que esta es una fórmula por la que hay que seguir apostando y por la que hay que seguir trabajando en lo concreto en la parte de vivienda y residencia en que estamos ahora en cosas muy básicas que nos trae el desescalamiento criterios un poco para dar respuesta a todo lo que es el derecho de las personas a las salidas y los paseos que estamos ya en ello todo lo que tiene que ver un poco con generar criterios para lo que tiene que ver con las visitas a los servicios que dentro de unas semanas pues tendremos que abordar y todo lo que tendría que ver con los criterios de retorno a vivienda y residencia de personas que en este momento están fuera del sistema y finalmente la parte de vida y ocupación y con eso a cabo Raquel lo que estamos es trabajando en una oferta de paquetes de paquetes evidentemente no como paquetes estancos sino como un menú desde el que poder un poco combinar y desde el poder la respuesta a las personas de la forma más ajustada estamos trabajando en un paquete básico acompañamiento de apoyo emocional gestiones administrativas en el proyecto de vida intervención preventiva de problemas de conducta y algunas cuestiones más estamos trabajando en lo que pudiera ser una oferta desde un paquete online que sumaría a lo anterior junto con algunos elementos online un paquete en comunidad temas a domicilio y lo que sería un paquete ya cuando haya la opción de poder abrir de manera restringida alguno de los espacios de día y sobre todo y a cabo ya especial mención especial interés en poder desarrollar todo eso que tiene que ver con el paquete de comunidad con la parte de comunidad que estamos trabajando de forma muy activa en vincular a un concepto de barrios inclusivos buscando espacios alternativos de ocupación más reducidos para dar respuesta a esas a esas prioridades de grupos de grupos pequeños y buscando como digo esos espacios alternativos desde los que poder generar una red en diferentes barrios de Salamanca desde el que poder dar respuesta un poco a todas estas personas y bueno a grandes rasgos yo creo que ese es un poco el marco en el que vamos a trabajar y muchas gracias Muchas gracias Emilio gracias por compartir también vuestras medidas y vuestra visión y bueno y gracias a todos ya a todos los participantes en la mesa nos han permitido bueno nos han ido dando una serie de ideas nos han permitido conocer sus experiencias y las medidas que están empezando a poner en marcha estamos hablando de repensar servicios de reorganizar centros de fomentar apoyos centrados en la persona pero también de fomentar apoyos centrados en el territorio hemos hablado de servicios de proximidad hemos hablado de la importancia de generar alianzas de la innovación y de la participación comunitaria entre otras muchas cuestiones que han ido saliendo toca cerrar la mesa vamos justitos de tiempo que hemos podido recuperar pero vamos justitos de tiempo tan solo insistir en que realmente el objetivo de la mesa ha sido siempre el ofrecer distintas versiones y distintas opciones que están poniendo en marcha en este caso cuatro entidades y que por supuesto se trata de que cada entidad construya su proceso y construya los pasos que tiene que ir dando siempre contando como decíamos al principio con todas las cuestiones que nos han comentado en la primera mesa de expertos y contar con las exigencias sanitarias con esa coordinación sociosanitaria y con un replanteamiento que supone lógicamente de financiación y que supone un compromiso claro de la administración pues gracias a todos cerramos la mesa y cedo la palabra a Laura Espejo Muchísimas gracias Raquel bueno deciros que se han recibido en el chat muchos mensajes para los ponentes de agradecimiento y reconocimiento así que os lo traslado a todos hemos recibido más de 60 preguntas de todo tipo gracias también por esta participación os pedimos solo dos minutitos más y os proponemos lo siguiente tal vez algunos de los ponentes que han participado como Javier Sancho o alguna persona más podamos abordar con otros recursos o medios poder dar respuesta a las tantísimas preguntas que hemos recibido sabemos que durante estas semanas vamos a tener que seguir encontrándonos en distintos momentos espacios y con herramientas y hemos recogido os garantizo todas las preguntas y buscaremos la vía de seguir compartiendo esa respuesta tal vez una pregunta muy rápida que conteste Manuel Posada muy rápida Manuel por favor las medidas básicas de higiene y las mascarillas los sistemas básicos de protección hasta cuando y bueno he visto esa pregunta pero escrito hasta cuando mientras dure la situación de riesgo no quiero hablar ni de situación de alarma desde el punto de vista oficial del Boletín Oficial del Estado ni situación de pandemia situación de riesgo eso que significa pues algo que todavía es muy incierto no podemos precisarlo vamos a tener que seguir viendo las recomendaciones que nos hacen del Ministerio de Sanidad desde la OMS y en función probablemente a lo mejor durante el verano se levantan un poco cuando ya se acabe todo el sistema de alarma en el otoño se van a volver a retomar casi seguro y hasta que no tengamos realmente una vacuna que nos haga inmunes a todos o tengamos evidencia de que el virus desaparece como desapareció el SARS-CoV-1 pues no vamos a poder quitarnos estas medidas así muy rápido Fenomenal muchísimas gracias entonces esto es una encerrona pero como estáis todos ahí online os vamos a pedir que con algún vídeo o alguna entrevista podamos a cada uno de vosotros ir dando respuesta a lo largo de estos próximos días a las preguntas que se han hecho recordar a todos los asistentes que el seminario se queda grabado que lo subimos al canal de YouTube de Plena y también que las presentaciones que han facilitado los ponentes se subirán a la JAP a la aplicación que se llama Nos Conectamos para que también a partir de ahí podáis verlo y seguir con preguntas e interactuando y ya para finalizar le damos paso a Enrique Galván director de Plena Inclusión España Muchas gracias Laura muchas gracias a todas las personas que habéis intervenido en el panel como veis habéis tenido éxito y muchas veces el éxito supone más trabajo así que seguramente nos pondremos en contacto con vosotros para pediros que contestéis en algún canal accesible las preguntas que han aparecido hay un último capítulo en la guía que se llama Repensar el mañana y es un un capítulo que creíamos importante incorporar donde estamos viviendo un momento de máxima urgencia y todo es rápido todo son cambios todo nos trae a un ritmo casi alocado y tenemos que tener esa capacidad de una mirada un poquito más allá más allá porque llevamos siete semanas yo creo y nos ha supuesto casi pues la historia en memoria de un año de vivencias y de experiencias es una realidad que ha supuesto un shock es un trauma social un trauma social al que tendremos tiempo de reflexionar y digerir pero tenemos que seguir pensándolo y en ese trauma en esos golpes que la sociedad y las personas y las familias hemos sufrido y que nos contaban el coronel Calzado y el capitán Sancho como la UME ha tenido que intervenir en situaciones que en España no pensábamos que íbamos a tener que afrontar en la historia en nuestra historia pues hay muchas lecciones que deben ser lecciones aprendidas en los propios textos y documentos del gobierno de España aparece la idea de un tránsito están planteando que nos enfrentamos a un proceso de modificación sustancial del sistema social de los modelos de relación y también hace hincapié y lo define que tenemos que dar respuesta a las limitaciones que determinados servicios sociales pues han demostrado unas brechas que en algunos momentos han sido tremendamente dolorosas y me refiero a lo acontecido fundamentalmente en residencias de mayores pero no solo en residencias de mayores hay una situación que pone en cuestión ese modelo de cuidados y un modelo de cuidados que como decía Berta en su intervención pues conviven brechas debilidades también con elementos de fortaleza y a nosotros nos toca interpretar un papel muy importante en esa digamos en ese continuo de la máxima seguridad el máximo control de la población de nuestros movimientos de nuestras relaciones a otro polo extremo que serían las oportunidades los viajes el movimiento el conocimiento de otras personas etcétera etcétera es verdad que estamos en un momento ahora de tentativas porque entiendo que estas fases o etapas del proceso de reactivación de la vida social pues como decía Juan Pablo se tienen que hacer con la máxima prudencia y no dejan de ser elementos tentativas de volver a una situación que bueno pues nos quieren transmitir que es distinta a la que hemos vivido esa palabra bueno pues que tiene ahí su debate si es una nueva normalidad una nueva anormalidad no lo sabemos bien pero tenemos un papel fundamental en trabajar ese proceso de cambio ese espacio nuevo se abre una puerta y en esa puerta a lo que nos vayamos a encontrar hay una un papel en la negociación de ese acuerdo social que tenemos que jugar y nosotros yo creo que estamos bien armados y no sé si era lo de más madera de Grosomar o que insistimos en el marco conceptual que hace diez años se dio plena inclusión que se llama el proceso de transformación de centros y servicios llevamos diez años trabajando ya en una forma distinta de entender los modelos de apoyo y que está fundamentado en tres ideas claras la personalización que Ana lo comentaba que es la construcción de ese proyecto de felicidad ese aterrizaje en la historia personal de cada uno y su grupo que esa personalización no se puede hacer en otro lugar distinto a la comunidad y que por tanto tenemos que ir generando maximizando esas oportunidades de inclusión y se tienen que hacer desde un rol de ciudadanía de dignidad y de contribución y de participación en la sociedad en la que vivimos que por cierto nos han dado verdaderas lecciones de contribución en los últimos seminarios personas con discapacidad intelectual que estaban deceladores en un hospital y decían yo estoy aquí en la trinchera personas que estaban de barrenderos limpiando las calles etcétera ese papel de personas esenciales de los profesionales y de muchas personas con discapacidad intelectual del desarrollo pues bien si nosotros planteamos que la propuesta de plena inclusión es avanzar en ese ámbito nos toca nos toca abrir un espacio de negociación de diálogo de construcción colectiva donde las administraciones públicas van a tener un importante papel pero también otros agentes sociales y en ese sentido estamos llamados a trabajar con lo sanitario con el mundo empresarial con los sindicatos con comunidades con otros colectivos que han sufrido yo creo que nos llama a saltar un poco nuestro rol específico de especialistas solo de la discapacidad o de la discapacidad intelectual y ser agentes mucho más activos de esa nueva realidad esa nueva situación que según Luke Federlu que es el secretario general de SPD en otro de los seminarios nos decía que para construir esa nueva situación tenemos que intentar movilizar una serie de recursos unos recursos que van a estar muy vinculados con una voluntad política y tenemos que ser especialmente observantes de esos movimientos de la voluntad política que pueden ir a una tendencia de exceso de control incluso de involución de los servicios sociales en un contexto de crisis económica sin parangón sin parangón y que por tanto ahí nos la estamos jugando en términos de cuáles van a ser los espacios los lugares donde va a haber inversión y donde no va a haberla y yo creo que nos toca tener un papel muy relevante en ese sentido voluntad política redirección de recursos donde se van a colocar la modificación de los marcos normativos y también la formación y las competencias esas nuevas competencias de nuestras personas de las pobres personas con discapacidad de las familias del ámbito de los voluntarios y de los profesionales por tanto ese repensar está muy vinculado a algo que íbamos a abrir a principios de marzo que era un plan de reflexión para una nueva estrategia y ese plan de reflexión lo tuvimos que suspender justo el día que comenzaba la crisis del coronavirus y no teníamos conciencia no teníamos tomada conciencia de lo que iba a suponer de cambio irreversible en nuestro entorno social ahora yo creo que abrimos de nuevo ese plan abrimos de nuevo esa reflexión y recordar que tenemos cuatro marcos de pensamiento uno es el avance en derechos otro es potenciar nuestras capacidades digitales otro es transformar nuestros centros y servicios nuestras redes para que sean más sostenibles y el cuarto es abrirnos de manera mucho mayor a la diversidad social bueno pues creemos que son relevantes esos cuatro marcos que son pertinentes que son actuales como se ha comentado aquí y que tenemos que atravesarlos ¿no? atravesarlos por el COVID-19 comprenderlos desde una nueva realidad que nos ha venido que nos ha traumatizado como sociedad porque hoy estamos hablando de 224 fallecidos estamos hablando de más de dos mil y pico personas en nuestros centros residenciales contagiados estamos hablando de más de 180 personas fallecidas en nuestras residencias y pisos tutelados y ese drama ¿no? ese drama tiene que ir asentándose es verdad que nos hemos todavía estamos muy armados estamos llenos de adrenalina estamos muy activados pero tenemos que comprender que esta experiencia nos va a cambiar nos va a cambiar y tenemos también la obligación como movimiento social que transforma realidades la obligación de ayudar a que el rumbo que tome esa sociedad pues sea más justo más solidario que reconozca la diversidad y que también cumpla la misión que tiene que la inclusión que es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad de desarrollo de sus familias en un entorno abierto democrático y solidario con la realidad española y el conjunto de los otros países de los que somos corresponsables y amigos así que dicho lo cual nos toca repensar ese mañana es verdad con un pasito que es ir abriendo los procesos de desescalada colaborando con la autoridad competente en cada uno de esos momentos y realidades y territorios agradeceros a todas las personas que habéis estado enganchadas a la conferencia a vuestra presencia y participación y muy especialmente yo creo que un aplauso un aplauso virtual un agradecimiento a el conjunto de panelistas que habéis participado lo vamos a hacer en lenguaje de signos así que muchas gracias y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena